Muy buenos días a todos. Mi nombre es Andrea Silva y formo parte del staff de LACNIC. Voy a estar conduciendo este evento junto a mi compañera Sandra Reyes, quien es también parte del staff de LACNIC. Para presentarla, vamos a ver si está Sandra por ahí. Hola, muy buenos días, Andrea. Soy muy contenta de poder acompañarlos ese primer día de forma virtual y compartiendo, por supuesto, la conducción contigo. Hola, Andrea. Les quiero dar la bienvenida a LACNIC 36, LACNOC 2021. Gracias por estar conectados y querer formar parte de este evento. Este es un evento especial para nosotros, ya que lo realizaremos en un formato híbrido. Esto quiere decir que el día de mañana, martes 12 y miércoles 13, estaremos realizando el evento de forma presencial y durante toda la semana continuará siendo en formato online. Mañana estaremos en formato presencial aquí en Montevideo, Uruguay, en las inmediaciones del LATU, del Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Y queremos invitarlos a todos aquellos que estén en Montevideo a que se registren por la página web de LACNIC para poder participar aquí en formato presencial. Los esperamos mañana. Es una alegría para LACNIC poder contar con su participación, de todos ustedes, a lo largo de toda esta semana. Queremos estar siempre un poquito más cerca de ustedes. Por lo tanto, hicimos un kit de bienvenida, que pueden encontrarlo en la página LACNIC36redes.lacnic.net. Y Sandra, a continuación, nos estará mostrando cómo descargar ese kit y qué contiene. Sandra, si estás por ahí. Muchas gracias, Andrea. Así es. En primer lugar, voy a compartir mi pantalla para mostrarles nuestra página web de redes, espacios virtuales. Vamos a poder encontrar la página en tres idiomas, español, inglés y portugués. Y para poder descargar el kit de bienvenida, van a poder hacerlo en la cuarta columna. Como pueden ver en mi pantalla, van a poder ingresar a la página del evento, a gafete personalizado. Van a poder descargar y personalizarlo con una foto personal. También van a poder ver todos los gafetes digitales que han venido realizando nuestros participantes. Bien, si nos deslizamos más abajo, vamos a encontrar mensajes preestablecidos para compartir directamente en Twitter con los hashtags LACNIC36, hashtag LACNIC2021. También, por supuesto, dentro de este kit de bienvenida, vamos a poder descargar nuestros fondos de pantalla de computador, fondos de pantalla de celular. Y también tenemos pines y stickers con diseños con los logos de LACNIC. Vamos a poder descargar todo el pack completo de diseños o cómo ver cada uno y descargar el de su preferencia. Te doy la palabra nuevamente, Andrea, para que continúes con la conducción. Muchas gracias, Sandra. Yo ya me descargué mi kit. Espero que ustedes también lo hagan. Les contamos que en el día de hoy tendremos dos tutoriales. El primer tutorial es sobre operación de redes IPv6 y se va a llevar a cabo desde las 14 a las 17.50 UTC. Luego continuaremos con el segundo tutorial sobre interconexión y seguridad en el ruteo desde las 18.05 hasta las 21.05. También les contamos que para la buena comprensión de los idiomas tendremos interpretación y transcripción simultánea en tres idiomas. En español, en inglés y en portugués. Para la transcripción en español pueden acceder directamente desde el Zoom. Y para la transcripción en portugués e inglés pueden acceder por el link que les estaremos enviando ahora por el chat. Por último, les comentamos que como siempre estas sesiones van a ser grabadas y podrán verlas luego en la página web del evento. Ahora sí, comenzamos con el tutorial de operación de redes IPv6. Este tutorial pondrá foco en IPv6 only y a continuación le vamos a dar la palabra a los instructores quienes explicarán la dinámica para que ustedes puedan participar. Los instructores son Alejandro Acosta, es ingeniero y actualmente es coordinador de I+.D. de la CNIC. Adicionalmente es miembro de diferentes organizaciones relacionadas a Internet y ha sido profesor universitario por más de 10 años. También contamos con la presencia de Wesley Correa, es analista de telecomunicaciones con más de 17 años de experiencia en mercado ISP. Creador de telecom consultoría entre entrenamiento y servicios y vicepresidente de Brasil Peering Forum. José Cotúa, por último, es ingeniero electrónico, profesor e investigador por más de 10 años en ingeniería en telecomunicaciones en Venezuela. Y consultor e instructor en los cursos de IPv6 del campus de la CNIC. Este tutorial promete mucho, así que le voy a dar la palabra a mi compañero Alejandro. Alejandro, si estás por ahí. Hola, ¿cómo están? Sí, aquí me encuentro. Voy a prender la cámara. Muchísimas gracias por esa excelente introducción. Y bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes y a mis coprofesores que van a estar aquí conmigo, como mencionaste, a Wesley y a José que ya han estado en estos cursos previamente. Muchísimas gracias por su tiempo y dedicación, que sabemos que no es fácil también abrir un tiempo con nosotros. ¿Me indicará si procedo a comenzar o no? Y en Venezuela, Alejandro. Excelente. Bueno, voy a compartir entonces la pantalla. Y voy a comenzar entonces con el curso. Bueno, como mencionaba mi compañera, vamos a estar, bueno, el día de hoy va a ser un curso completamente orientado al mundo de IPv6. Es la segunda vez que estamos dando este curso, que es completamente basada en IPv6, IPv6 only, donde vamos a profundizar en una cantidad de mecanismos de transición. En lo personal yo voy a estar hablando sobre el NAS64 y DNS64. Sin embargo, se van a tocar otros temas muy importantes porque compañeros, como mecanismos de transición de 464, como CTC, entre otros. Entonces, cada uno va a estar acompañado por laboratorios y mostrar un showroom de que lo vean funcionando, ¿no? Cuestión de que no solamente se quede en palabras, sino también veamos cómo opera y quizás al momento de verlo, ustedes mismos puedan pensar, ah, esto lo puedo hacer yo en mi red, esto me puede servir. Y de esa manera también incluso obtener ahorro de direcciones IPv4, que es lo que muchos de los que estamos aquí presentes estamos buscando. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre NAS64, que es todo esto que estamos mencionando, DNS64. No voy a detenerme primero en explicar qué es NAT, asumo que también es algo que todos conocemos, Network Address Translation. Es un mecanismo, bueno, básicamente es un mecanismo donde tradicionalmente la dirección origen va a ser traducida de una dirección IP privada a una dirección IP pública en el mundo de IPv4 y en el mundo de IPv6 también existen los conceptos de NAT, pero vamos a hablar específicamente de NAT64, ¿ok? Fíjense lo que dice la descripción aquí, que es muy breve, indiscutiblemente se puede profundizar mucho más. NAT64 es un mecanismo de transición especialmente diseñado para clientes IPv6 only. Fíjense ya por aquí, diseñado para clientes IPv6 only. Estamos hablando de una red donde los clientes, tiendas de tabletas, celulares, computadoras, únicamente tienen direccionamiento IPv6, ¿ok? No hay IPv4. Y eso solamente indica, resuelve el problema presentado cuando clientes IPv6 only desean establecer conexiones salientes, TCP, UDP o ICMP, hacia el mundo IPv4. ¿Qué está pasando aquí? Queremos ir de una red IPv6 a una red IPv4, ¿ok? De allí viene el nombre NAT64. Vamos a ir profundizando mucho más. Y del lado del DNS64, ¿ok? Y ya vamos a explicar por qué estamos hablando de dos mecanismos y siempre estamos como que, cuando hablan de NAT64, muchas veces también se menciona DNS64. DNS64 es una traducción a nivel de DNS, ¿ok? Recordando que DNS es el servicio que es capaz de traducir un nombre de dominio, digamos www.lacnic.net, .lacnic.net, a una dirección IP, ¿ok? Entonces, ¿qué está haciendo el DNS64? DNS64 es una traducción a nivel DNS que obra como complemento para permitir que los clientes de IPv6 only siempre obtengan una respuesta IPv6. Eso es lo que hace DNS64. Ya vamos a ver también cómo lo hace, cómo se configura. Vamos a llegar a bastante detalle con todo esto. Habiendo dicho esto, por favor, cualquier pregunta que tenga, dudas, realícenla con todo el gusto del mundo. Tenemos una sección de preguntas y respuestas, ¿ok? De Q&A, donde no hay pregunta mala, por favor, realícenla. Contamos con verdaderos expertos, y no estoy hablando de mí, sino de mis compañeros José Gregorio Cotúa y Wesley Correa, quienes han hecho varios despliegues de IPv6 en varias tecnologías. Así que este es el momento de realizarla. Por favor, no duden en tomarse la molestia y hacer la pregunta. Ok, vamos a hablar un poquito por qué nace DNS64, nace 64. La motivación indiscutiblemente es el agotamiento inminente de IPv4, que todos sabemos a nivel mundial, que ya ocurrió, y aún a pesar de que todavía sigue ocurriendo. Y, bueno, obviamente existen proveedores hoy en día que están con muy pocas IPv4 que utilizar, algunos ya ni tienen. Crecimiento de clientes, indiscutiblemente cuando un ISP tiene una infraestructura determinada, siempre van a querer seguir creciendo, que es lo lógico de los negocios. Y, bueno, obviamente se van quedando sin direccionamiento IP, y van a tener que ir de alguna manera hacia el mundo de IPv6. No necesariamente IPv6 only, ¿ok? Pero vamos a profundizar en esto. Y, bueno, lógicamente, porque existen DNS64 y DNS64 y no dejamos la red solamente con IPv6, porque todavía existen muchos portales, sitios web, que no funcionan con IPv6. Pues páginas web que uno intenta abrir, y hoy en día todavía son IPv4. Me atrevo a decir que cada vez son muchos menos, pero todavía existen, es la realidad. Bueno, la necesidad indiscutible, que si yo tengo mi red de IPv6 only, conectarme a redes IPv4 only. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de, de, el tema de traducción y algunos mecanismos que existen, ¿no? Tradicionalmente los mecanismos de transición, ¿ok? Básicamente los mecanismos que existen para ir de IPv4, para ir hacia IPv6. Existen tres tipos, ¿ok? Existe el dual stack. Existe uno que se llama encapsulamiento, que todos conocemos, que es básicamente como un túnel. Yo puedo montar quizás IPv6 sobre redes IPv4. Y existen mecanismos de traducción. Hay varios mecanismos que hacen traducción. NAT64, como su nombre lo indica, Network Address Translation, es uno de ellos, va, la intención es traducir, ¿no? Pero básicamente lo que yo quiero mencionar con este slide, que a algunas personas quizás todavía les puede quedar alguna duda, es que un host IPv4 nativo no puede conectarse con un host IPv6 completamente nativo, si no existiese el traductor. Yo no puedo tener una computadora solo IPv4 hablando directamente con una computadora solo IPv6. Es imposible. ¿Ok? Bueno, cuando uno habla, bueno, ¿qué es lo que se traduce? Entonces, ¿qué es lo que hace el NAT? Nosotros mencionábamos que en IPv4, tradicionalmente yo tengo una red que va a salir una computadora IPv4, va a salir a Internet. Tradicionalmente lo que se traduce es la dirección IP fuente. ¿Ok? Sale del mi red con una dirección IP fuente y llega al destino con otra dirección IP fuente y va a poder tener una respuesta. Yo traduzco este pedacito generalmente. Ciertamente hay otras campos que son probablemente modificados, pero este es el que yo traduzco. De IPv4 y IPv6 yo no puedo hacer lo mismo por razones lógicas. IPv4 tiene una cabecera mucho más chica que IPv6. ¿Ok? Esto generalmente es de 20 bytes. Esto es de 40 bytes fijos. ¿Ok? Yo no puedo traducir únicamente la dirección origen porque tengo que traducir muchas más cosas. Esto es lo que se traduce en NAT64. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de todo lo que se traduce. Por ejemplo, cuando uno traduce de IPv4 a IPv6, uno traduce... Bueno, las macadres siempre son cambiadas, no son traducidas en realidad, pero ciertamente siempre va a existir un switching. Él tiene su macadres de origen, lo manda la macadres de destino con el computador. Él va a tener su macadres de origen aquí y lo va a llegar a una macadres de destino. Pero básicamente vamos a enfocarnos aquí en la parte de IP. Podemos ver que yo tengo una dirección IPv4, voy a alcanzar un destino IPv6 y viceversa, ¿no? Indiscutible. Si yo quiero que el host IPv4 llegue al destino IPv6, me interesa lo contrario también, que el destino IPv6 le pueda dar su respuesta, ¿no? Entonces, ciertamente existe un NAT64. Bueno, en este lado sería 46 y en dirección sería un NAT64. Los puertos, bueno, aquí se están manteniendo y la data indiscutiblemente no se toca. Esto es una manera de decir TCP y UDP y la data, ¿ok? La data puede ser capa 7, digamos HTTP, FTP, SMTP, no es modificado. Vamos a mover esto un poquitito que tengo. Cosas importantes que no podemos olvidar, en NAT64 solo traduce paquetes unicas. Y son TCP, UDP y SMP. En realidad aquí estamos hablando de todo lo que cualquier usuario común y corriente va a necesitar. Pero, bueno, siempre es bueno tenerlo en el radar de que eso es lo que traduce NAT64. Bueno, además está decir de que uno va, a su vez, como uno tiene una red IPv6, en la cual va a pasar a IPv4, es normal que las direcciones IPv4 públicas sean compartidas por muchos usuarios IPv6. Es lo normal. Vamos a ver varias cositas ahorita más adelante. Bueno, aquí existen traducciones automáticas de direcciones usando información estática. Así como, por lo menos en el mundo IPv4, yo podía y puedo hacer que una dirección IPv4 privada sea natiada de manera estática con una pública. Es decir, esa estática, esa privada siempre va a tener tal dirección IPv4 pública. Yo puedo hacer lo mismo en el mundo IPv6, entendiendo que en el mundo IPv6 la palabra pública ya no es muy utilizada, sino que se utiliza la palabra global. Lo más similar a una dirección IPv4 pública es una dirección IPv6 global. De hecho, es lo mismo. Aquí hay algo muy importante. Se usa un prefijo conocido, no necesariamente. Aquí debería poner esto en esta lámina. Se usa un prefijo conocido, 64.ff9 u otro. ¿Por qué esta parte u otro? Ciertamente este es un well-known prefix, está documentado, es un prefijo que nació en el mundo de la IETF, de la Internet Engineering Task Force. Y tradicionalmente se utiliza una red barra 96. Más allá de que si se utiliza este prefijo o no, generalmente se utiliza redes barra 96. ¿Ok? Aquí como indica esto. Porque básicamente vamos a utilizar redes barra 96 porque es muy sencillo. Y cuando se agrega el direccionamiento IPv4, que es de 32 bits, vamos a obtener 128. Espero que se esté entendiendo, me estoy siguiendo. Recuerden, cualquier pregunta o duda, váyanla dejando en la sección de preguntas y respuestas y ahora en un rato procedemos a responder. Este, entonces, un poquito más sobre NAT64. Los nodos solo IPv6 deben creer que los nodos IPv4 pueden ser alcanzados por IPv6. De hecho, para un nodo IPv6 only, un nodo una vez más, mi celular, mi tableta, mi computadora, ellos no van a saber que si el otro extremo es IPv4 o no. Van a creer siempre que es IPv6. Aquí está una parte muy importante. Lo vamos a hacer unas pruebitas y lo vamos a ver con detalle. DNS 64 va a crear respuestas, aquí se llaman falsas. La palabra utilizada es sintetizadas. Donde el host, que es una consulta DNS normal, común y corriente, como la que todos conocemos, cuando llegue a un servidor DNS 64, le van a dar una respuesta sintetizada. ¿Ok? Una dirección IPv6 traducida automáticamente a partir de una dirección IPv4 del nodo. Esta dirección así, que es medio, uno se puede confundir, traducida automáticamente, quiere decir que va a agarrar los 32 bits del nodo al que yo quiero llegar y le va a agregar el barra 96 que yo mencioné anteriormente. ¿Ok? ¿Qué más les puedo decir? Bueno, así como existe NAT Stateful y Stateless, nosotros vamos a utilizar en este caso un software. Yo en lo personal estoy usando un software que se llama Taiga. Mis compañeros creo que van a estar utilizando Yul. Yul es un software espectacular, desarrollado en México, muy apoyado por nosotros, por la CNIC. Este, bueno, yo creo que también es bonito y chévere que se vean diferentes, diferentes software de que pueden hacer este tipo de trabajo. ¿Ok? Ok, bueno, Stateful. Aquí está la diferencia versus Stateless, como les estaba diciendo, existen uno de cada uno. Generalmente cuando yo tengo Stateless voy a tener nodos 1 a 1, que básicamente es lo que hace Taiga. Yo voy a tener una dirección IPv6 por cada dirección IPv4. Ok, vamos a ver, ahora bien, en este diagramita, después tengo algo chévere que deseo mostrar. Tengo, ¿cómo funciona? Ok, una vez más, tengo algo muy similar a lo que tenía antes, sin embargo, tengo unos componentes adicionales. Tengo una red IPv4, tengo una red IPv6. Recordemos que cada uno de ellos no se comunica. Yo no puedo tener el mundo IPv4 hablando con el punto IPv6 directamente. Entonces, básicamente, lo que va a pasar aquí, amigos, es lo siguiente. Yo tengo un nodo en la parte inferior, en una red IPv6 only, que desea conectarse con el mundo IPv4. Ok, él hace una consulta, en este caso a www.example.com. Esta consulta va a ir hacia un DNS64 y fíjense lo que va a pasar. El DNS, como es un comportamiento normal, está buscando cuál es la dirección IP, IPv4 o IPv6, de www.example.com. ¿Qué está ocurriendo? Le están dando una respuesta, le están diciendo, epa, www.example.com, solamente tiene una dirección IPv4, que es 192.0.1.3. Ok, el DNS64 recibe esa respuesta, IPv4 nada más, y la sintetiza. Ok, fíjense que la parte final de la dirección IP es C002.103, que básicamente es esta dirección IPv4 en hexadecimal. Ok, ¿por qué en hexadecimal? Porque IPv6 utilizan directamente hexadecimal, pero más allá de eso es exactamente el mismo número. El cliente, IPv6 only, está recibiendo esta respuesta y él dice, ah, bueno, chévere, yo me tengo que comunicar con quién? Con esta dirección IPv6, y se va a comunicar perfectamente. Ok, ¿qué está pasando? Aquí, esto no me lo debería saltar, así que me detengo. ¿Qué está pasando? Este señor se comunica con el 64, dos puntos, el FF9, dos puntos, dos puntos, C00103, y cuando pasa a través del NAT64, el NAT64 identifica el destino que es el 64FF9, y dice, oye, esa dirección, realmente el destino es un IPv4. Remueve lo que sea IPv6, traduce la cabecera como ya vimos anteriormente, y va a dejar únicamente una cabecera IPv4, que es la que indiscutiblemente va a poder alcanzar el servidor y comunicarse. Una vez más, para el origen, él no sabe que el destino es alguien IPv6, y se comunica sanamente y transparentemente como corresponde. Ok, aquí tengo una pequeña animación, voy a hacer una, voy a necesitar unos muy pocos segundos, porque voy a dar, un segundito, por favor. Ok, vamos a compartir nuevamente. Voy a compartir toda la pantalla completa, va a ser un poquito más fácil para mostrar esto. Aquí tengo una pequeña animación de cómo funciona NAT64 y DNS64. Ok, tengo aquí un cliente que es solamente IPv6. Vamos a ver qué pasa. Aquí están los algoritmos, por eso me interesa que lo veamos acá. Es un poquito técnico. Bueno, ¿cómo comienza todo? El cliente, como comienza toda nuestra conectividad a internet, básicamente lo que va a hacer es enviar una consulta, envía un, una consulta al DNS64, ¿por qué envía Quad A? Y recordando que Quad A corresponde a un registro DNS para IPv6. ¿Por qué nada más habla IPv6? Entonces va a mandar solamente un Quad A. ¿A quién? También al servidor que él tenga configurado. En este caso un DNS64 server. Entonces, el DNS64 hizo sus consultas. El DNS64, no el cliente, el DNS64 recibió una respuesta Quad A. Si la recibió, señores, aquí no pasa nada. La conectividad entre el cliente y el servidor va a ser en IPv6 perfectamente, sin mayores inconvenientes. ¿Ok? Con un DNS64 tampoco hay inconvenientes. ¿Ok? ¿Qué pasa? En caso de que solamente haya recibido el DNS64, una respuesta A, es decir, el destino que yo quiero alcanzar, solo tiene IPv4, el DNS64 tiene que añadir un prefijo. ¿Ok? Por esto es que es muy importante, vamos a ver más adelante, el DNS64 y el NAT64 tienen que estar configurados muy bien, con concordancia entre lo que yo coloque en el DNS64, lo que tenga el NAT64. Ya vamos a ver un poquito por qué. Repito, ¿qué está pasando aquí? El DNS64 va a añadir un prefijo. ¿Ok? Que puede ser el Well-known prefix o cualquier otro barra 96. Y en lo que va a ser, en los otros 32 bits, le va a añadir, se lo va a sumar a los 96 bits del prefijo que le está utilizando. Posteriormente, el DNS64 le dio la respuesta al cliente, el cliente va a seguir a internet. ¿Qué va a ser el equipo de NAT64? Que fíjense que son cajas diferentes, ¿no? Pueden ser la misma, pueden ser diferentes. ¿Qué va a ser el NAT64? Ah, el cliente quiere ir hacia el mundo IPv4 nada más. Este, voy a ver una cosita. Cuando el NAT64, el enrutador de NAT64, ¿Ok? Ya se lo mencionaba. El NAT64 es un router normal y corriente. El DNS64 es un servidor, un servicio normal, común y corriente. ¿Ok? Ahorita nuestras pruebas que vamos a hacer, las vamos a hacer sobre Linux. ¿Qué va a hacer el NAT64? Cuando el cliente se quiere conectar al destino, cuando el cliente se quiere conectar al destino, se va a dar cuenta que el destino al cual quiere comunicarse el cliente, pertenece al prefijo en NAT64. ¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo se da cuenta? Porque recordemos que el DNS64 sintetizó, modificó la respuesta DNS de tal manera de que le está dando una respuesta de un prefijo muy particular al cliente, que eso va a ser match con esto. Ah, mira, ¿sabes qué? El cliente se quiere comunicar con un destino IPv4 y lo sé gracias al destino del prefijo. ¿Saben qué? Voy a remover todo lo que tenga que ver con IPv6, solo voy a dejar IPv4 y de esa manera el cliente va a comunicarse con el servidor destino que es solamente IPv4. En este caso están hablando de que hace un stateless NAT, un stateless NAT, el cual es una dirección IPv4 por una dirección IPv6 por cliente. Y posteriormente va a poder navegar en internet perfectamente. Bueno, pero ahorita esto es parte de lo que quería mostrar. Vamos de todas maneras a seguir con la presentación. No sé qué es de compartir. Ahora vamos a hablar ya, este pedacito lo voy a pasar un poquito rápido para que nos dé tiempo de que veamos el tema en práctica, aspectos funcionales de este mecanismo de transición. Y una cosa muy importante, todo lo que yo estoy diciendo ahorita está muy conectado, muy en mayúscula con lo que mis compañeros más adelante van a conversar. Entonces es muy importante que si ustedes entienden esto que yo estoy mencionando, va a ser más fácil lo que Wesley y José Cotúa van a explicar. Porque cuando uno habla de NAT64, de alguna manera similar con CD, ambos pueden tener o no DNS64 por detrás. Es importante que hayan visto que NAT64 es una cosa, DNS64 es otra. Sin embargo, tradicionalmente van a trabajar en conjunto. Este tipo de conceptos son imprescindibles para entender correctamente lo que viene más adelante. Este, bueno, los componentes, NAT64, servidor, DNS64, fíjense que dice que es opcional, tradicional, por eso es que siempre digo, tradicionalmente van en conjunto. Obviamente una red que sea IPv6 only, quizás un internet que sea en IPv4. Obviamente si quiero ir a IPv4, voy a necesitar al menos una dirección IPv4 pública para acceder al mundo. Y esto ya lo mencionaba anteriormente. Los componentes del DNS64, aquí dice la traducción de A a Quad A, fíjense que esto es importantísimo, esto lo hace el DNS, para que el cliente reciba siempre una respuesta Quad A. Aquí habla de un mapping algorítmico, que es lo que varias veces hemos mencionado ya como sintetizar. La operación ya la vimos. Aspectos de funcionamiento del mecanismo de NAT64. Bueno, es un uso eficiente cuando te quedan muy pocas o casi ninguna dirección IPv4 pública. Por eso es que nos interesa también dar este curso, porque estos son mecanismos que realmente le van a dar a ustedes ahorro de direccionamiento. ¿Ok? Hay muchísimas soluciones disponibles comerciales, otras gratuitas, open source, esto hay mucho. Vamos a ver un poquito de las limitantes que pueden haber, ¿ok? Aquí hay una parte que tengo. Bueno, vamos a seguir aquí. El NAT supone, con un limitativo de tráfico de origen IPv6 con IPv4 mapeado, se utiliza IPv6 con método de mapeo algorítmico. El NAT64 debe tener al menos una IPv4 pública para acceder a internet. Y aquí hay varias cositas que he mencionado en las láminas anteriores, por eso es que me las salto un poquito y buscando algo importante. Fíjense que aquí habla el componente de NS64, en todo caso es opcional y con un funcionamiento asíncrono y desacoplado de NAT64. Pero tiene que haber una información, la respuesta que es el de NS64, sintetizada, tiene que ser la que el NAT64 va a poder entender para poder salir a internet. ¿Ok? Aquí hay un resumen. Pero créanme que ya es más o menos lo que he mencionado. Fíjense que el NAT64 puede ser stateful, puede ser stateless. Depende cómo uno lo configure, ¿no? En el caso de nosotros vamos a utilizar Linux, uno perfectamente puede manipular IP tables para que, o IPv6 tables, para que realice el NAT o uno a uno o stateful, que puede ser uno a varios. ¿Ok? Vamos al demo entonces. Una vez más. Voy a compartir todo el texto. ¿Ok? Y vamos a hablar del GNC3 y lo que tenemos acá. Fíjense, este es el laboratorio que yo mencionaba. Todos nosotros, los tutores, vamos a tener un laboratorio de los que vamos a dar. En este caso, es un lab de NS64, NAT64. Del lado izquierdo, tengo una red que es completamente IPv6. Tengo un cliente IPv6 only. Del lado derecho, tengo una red que es solamente IPv4. ¿Ok? Me interesa que haya conectividad desde el cliente IPv6 hasta un servidor que es solamente IPv4. Este caja que yo tengo acá, en este caso tengo el DNS64 y el NAT64, ambos en la misma caja. Sin embargo, ya vamos a poder ver que pueden estar por separado. Yo puedo tener el DNS64 aquí, puedo tener el router acá. No hay mayor inconveniente. Si deseo algún tipo de redundancia en VRRP, de otra manera también se puede existir. Puedo tener varios servidores DNS, que es lo lógico. Para tener algún tipo de... Que si se me caga un DNS, los clientes puedan hacer la consulta a otro. Lo que me interesa es que las respuestas que hay en los DNS sean basadas en DNS64, para que el NAT64 haga su labor correctamente. Ok. Entonces, creo que voy a explicar esto un poquito. Vamos... Yo nada más he iniciado las computadoras, no van a tener ni siquiera configuración IPv6. Ok. Este es el PC. Este es el que, de hecho, generalmente, por si acaso les ayuda, yo tengo los equipos más o menos en el mismo orden de como están en el... En el GNC3. Lo que nos conoce un GNC3, GNC3 es un emulador, un simulador de redes. Yo siempre he pensado de que se queda pequeño la palabra emulador. Porque estas son redes de verdad, los equipos que yo estoy utilizando aquí adentro son máquinas virtuales con Linux muy serias. Yo puedo tener muchos vendors aquí adentro. Pero en este caso lo hicimos todo con Linux, ¿no? Pero los conceptos son los mismos. Usemos el vendor que utilicemos. Entonces, vamos a... El cliente IPv6 primero. Vamos a comenzar del lado izquierdo. El PC. Si yo veo que tiene ahorita, ¿ok? No tiene absolutamente nada. Vamos a ver un poquito más grande. No tiene absolutamente nada. Que estamos viendo aquí. Tiene una interfaz de loopback. Publicatoria en cualquier stack TCP y IP. Tiene su dirección IPv6 de loopback, 2.1 y su dirección IPv4 de loopback. Yo hice un scriptcito. Para hacer la configuración un poquito más fácil, ¿no? Es un archivito .sh. Vamos a ver qué podemos ver acá que tiene. Tiene nada más cuatro líneas. Las voy a explicar cada una. En la primera levanto la interfaz física que tiene el equipo. Se llama NP0-S3. Le estoy colocando una dirección IPv6 a esa interfaz. ¿Ok? Solamente va a tener IPv6. Le configuro un gateway. Y le configuro un DNS. Vamos rápidamente. Le configuro una dirección IPv6. Vamos a verlo en NS3. Le estoy configurando un gateway. El gateway es esa interfaz que está acá. ¿Ok? Y le estoy configurando un DNS que corresponde a la dirección IPv6 que tiene este servidor. Que también lo vamos a hacer y vamos a mostrar los scripts. Y cuando este video quede público en YouTube, se va a poder poner en pausa fácilmente. Y la última línea, el DNS que estoy colocando, fíjense que dice echo nameserver2001.dv8.1.2.1.2.2.1. Que es la dirección IP del DNS64 server. Lo estoy agregando como único servidor DNS al sistema operativo. Recordemos que en el mundo de Unix y Linux, los servidores DNS quedan listados en este archivo. Barra tc barra resort.com. Vamos a ejecutar el archivo para ver si no da ningún error. ¿Ok? Afortunadamente no da ningún error. Si yo vuelvo a hacer un ifconfig, vamos a ver que ahora sí tengo la interfaz np0s3 que anteriormente no tenía. La cual tiene una dirección IPv6. ¿Ok? Con una longitud de prefijo barra 64. Que es la longitud de prefijo más utilizada en el mundo de Redisland. Les voy a dar un tip. Estoy mencionando hoy al final del día. Vamos a tener un cajuto. Con varias preguntas de IPv6. Y muchas de las respuestas que estoy asignando. Que he dicho. Perdón. Ya he dicho varias veces con mi presentación. Muchas respuestas a las preguntas que están en ese cajuto. Así que el que haya estado prestando atención va a tener ventaja en ese cajuto. Que le damos las gracias a los compañeros de Netflix. Quienes son los sponsors de dicho cajuto. Ahora bien. Ya tenemos el cliente configurado. A nivel de DNS. Vamos a revisarlo rápidamente. Barra etc barra resort.com. Tengo un DNS server nada más. A nivel de ruta. Si queremos revisar la taranrutamiento. Necesitar. Hay muchas maneras de verlo. Yo lo veo de esta manera. Vamos a ver que netstat. Menos a. La familia. La familia. Inet6. Menos r rutas. Menos n. Que no me haga resolución reversa. De las direcciones IPv6. Y aquí vemos que el next hop por defecto. Para la 2.2. Barra 0. Es el router. Nat64. Ok. Habiendo hecho esto. Terminamos con el cliente. A nivel de configuración IPv6. Vamos a hacer también el servidor. También tengo un pequeño script. Vamos. Aquí me voy a tener. Voy a ir un poquitico más rápido en algunas explicaciones. Pero vamos a explicarlo todo porque no quiero que quede nada por fuera. Este script es un poquitico más grande. ¿Por qué? Fíjense que ya tengo un comando taiga. Recordemos taiga es el servidor NAT64 que estamos utilizando. Es un servidor stateless. Va a crear una interfaz tipo TUN. Recordemos que son interfaces lógicas en el mundo de Linux. Tenemos. Aquí levantamos la interfaz. Vamos a explicarlo medio rápido. Aquí levantamos tres interfaces físicas. Estamos levantando una interfaz. La lógica. Estoy recibiendo por DHCP. Una interfaz. Básicamente esta es para poder hacer la resolución DNS con el mundo real. Estoy configurando las direcciones IP de cada interfaz como corresponde. La NPS3 es la que ve hacia el mundo IPv6 only. Esta es la que ve hacia el mundo IPv4 only. Estoy colocándole una dirección IPv4 a la interfaz NAT64. Las direcciones IPv6 a la interfaz NAT64. Recuerden que son las lógicas. Estoy creando una ruta. De hecho, son dos rutas. Aquí está la ruta IPv4 y la ruta IPv6. Estos son los prefijos. Vamos a verlo relativamente bien. 1, 9, 2, 1, 6, 8, 2, 5, 5. Que la tiene NAT64. De este pool es donde el TAIGA me va a asignar a mí un IP por cada IPv6. Y tenemos una ruta de un prefijo IPv6. Que corresponde al mapeado también. ¿Ok? Y finalmente estoy levantando el servicio DNS. Espero dos segundos y levanto el servicio DNS. Quiero mostrar también que tiene el servicio DNS. Vamos primeramente a ejecutar este servidor. Este script. Básicamente lo que hizo, muy brevemente, va a pasar muy rápido. Me configuró las direcciones IP del equipo necesarias. ¿Ok? Y algunas rutas. A nivel de DNS, vamos a ver qué tenemos. Y después vemos TAIGA también. En el archivo, yo lo coloco en d.com.options. Tradicionalmente va a estar allí. ¿Qué tenemos en el options? Esta es la parte que me interesa. Al final del archivo, al principio no lo he tocado. No se crean. Ah, pero es que Alejandro bajó muy rápido. Esto está todo por defecto. Aquí, ¿qué tenemos aquí abajo? Tenemos que puede escuchar en direccionamiento IPv6. Hoy en día el BANN viene por defecto así. Tiene lógica. ¿Por qué los clientes van a llegar a él en IPv6? Pero aquí está este prefijo. Está primero la directiva, ¿no? Directiva DNS 64 2001 DB8 2.1 2.FFF 2.2.96. Esto es, ¿a qué clientes IPv6 le va a sintetizar esta dirección cuando la respuesta de alguna búsqueda, de alguna consulta, sea únicamente en IPv4? Esto es lo que él va a estar haciendo. ¿Ok? Aquí está la directiva. Aquí está la máquina. Y esto es production class. Ustedes pueden... Esto es muy, muy eficiente. Esto es lo que él tiene el BANN. Muy breve. Vamos a ver el TAIGA también. Y esta es la configuración del TAIGA. ¿De quién es el TAIGA? El NAT64. Nada más tiene cuatro líneas. ¿Ok? Le está diciendo qué interfaz va a utilizar. Le indica a TAIGA qué interfaz va a utilizar. Va a utilizar NAT64, que fue la que previamente creamos, que estaba en el script de NAT64.sh. Le está colocando una dirección IP al proceso de TAIGA, la cual siempre es muy importante, porque recordemos que estos dispositivos también pueden generar paquetes XMP. El prefijo utilizado para el NAT64. Es decir, ¿cuál es el prefijo? Que cuando yo visualice, cuando la caja de NAT64 visualice, va a pasar de alguna manera a IPv4 removiendo IPv6. Es este destino que vemos aquí. Y el pool dinámico, que lo tenemos con un barra 24, y que está muy pendiente de esto, barra 24 en IPv6 es bastante chico. Pero, bueno, me refiero, un barra 24, que apenas son 255 direcciones IP, es muy chico en el mundo IPv6. Pero bueno, para el ejemplo está perfecto. ¿Y dónde van a quedar los logs del equipo? Vamos a... Yo no he ejecutado. Vamos al servidor también. El servidor sí, lo va a ser más rapidito. Aquí no hay ninguna cosa que ver. Obviamente no me gusta que quede nada por fuera. Aquí, básicamente, lo que hacemos es levantar una interfaz, ponerle direccionamiento IPv4, y agregar una ruta por defecto. Y le vamos a decir bash. Esto es el servidor, ¿ok? El cual está corriendo el web server de Apache, ¿ok? Voy a reiniciar el servidor web, ya que he agregado un direccionamiento IPv4 acá. Vamos a ver qué pasa. Vamos al cliente. Estoy en el cliente. Estoy de este lado. Fíjense qué bonito es lo que vamos a ver ahorita. Ya me estoy quedando sin tiempo. Pero vamos a ver qué bonito es lo que está pasando acá. Vamos a hacer consultas DNS. DNS, por ejemplo, www.yahoo.com con 4A. Es decir, direccionamiento IPv6 de yahoo.com. Ok, vamos a ver. Recibí una respuesta. Me está diciendo toda esta answer section, ¿ok? Con direccionamiento IPv6. Mírenlo. 2001, 2.4998, 2.44. El resto, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos, lacnic.net, por ejemplo. En IPv6. Aquí está la dirección IPv6 de www.lacnic.net. Y así podemos hacerlo en Wikipedia, con Google, etcétera. ¿Qué pasa? Este equipo nada más puede solicitar prefijo IPv6 indiscutiblemente. ¿Qué pasa si yo agarro un cliente IPv4 only? Google tiene esta dirección, este destino que solamente tiene direccionamiento IPv4, que es ipv4.google.com. Y le pedimos IPv6. Aquí viene la magia, amigos. Espero que se esté viendo todo. Fíjense. Con DIC le estoy pidiendo el quad A de un registro, de un dominio, de un FQDN, un fully qualified domain name, que nada más tiene IPv4. Y me está devolviendo correctamente la dirección IP sintetizada. Esta es la que yo quería que ustedes vieran. 2001, dos puntos, de B8, dos puntos, uno, dos puntos, FFFF. Y habíamos creado una que es solamente para este curso. IPv4.acostasite.com. Ustedes la pueden consultar en sus clientes. Y van a ver también. Esta es la más que tiene IPv4, que es la 2001, de B8, FFFF, dos puntos, dos puntos, C0, A8, dos puntos, uno. Si yo agarro este C0, A8, dos puntos, uno, esto corresponde, no lo voy a hacer ahorita por cuestiones de tiempo, a 192.168.1.2. Fíjense que aquí termina el 12. Ok, está aquí abajo. Ok. Esto corresponde a la dirección IP de este señor. ¿Por qué lo hicimos? Por lo siguiente. Fíjense acá. Yo voy a intentar hacer un PIN 6. ¿A quién? A IPv4.acostasite.com. Ok. No me está respondiendo. Ok. Pero fíjense la dirección IP sintetizada. ¿Por qué no me responde? Porque no he levantado el demonio, el proceso de Taiga. La manera de levantarlo, ya hemos visto las configuraciones, es Taiga menos D. Le levanté. Y bingo. Ya estoy recibiendo PIN. Le estoy haciendo en este momento PIN. Ya tengo conectividad entre el IPv6 y el cliente, que es IPv4. Si yo me voy al servidor, que hago un TCP DOM, menos INP0C3. Recordando que el TCP DOM es un cliente, es un sniffer. Y capturo, por ejemplo, los paquetes ICMP. Vamos a ponerle menos N para que sea más rápido. Aquí tengo los PIN. Fíjense que tengo yo. Estoy recibiendo un PIN de quién? De la 1 de 2, 1 6 8, 2 5 5, 2 3 4. Esto es el pool que tiene Taiga definido para mapear IPv6 a IPv4, 1 a 1. Y bueno, obviamente le doy la respuesta y el servidor lo está recibiendo. Yo pudiese revisarlo. Bueno, vamos a hacer una cosita más del lado del cliente. Ya que habíamos dicho que teníamos un servidor web. Y lo IPv4.acostas.tile.com Aquí vemos que estoy abriendo. Vamos a poner un tile menos F. Bar, log, apache. Así que lo vemos. Este es cada acceso que tenga el apache me va a quedar registrado de este lado. Recargo la página. Y vemos que aquí me está llegando. Obviamente la 1 de 2, 1 6 8, 2 5 5, 2 3 4. Que va a coincidir con quién? Con lo que Taiga haya decidido darle a mi cliente IPv6. Aquí queda el mapeo. Aquí yo puedo hacer mapeo estático también. Y me dice que la 1 de 2, 1 6 8, 2 5 5, 2 3 4. Se le corresponde al IPv6 tal. Y esto que está aquí es un timestamp. Ok. Vemos este 2 3 4. 1 9 2, 1 6 8, 2 5 5, 2 3 4. Y coincide perfectamente con lo que yo estoy viendo en este ciclidón. Con lo que yo estoy recibiendo en los logs de apache. Bueno, esto es lo que tengo yo como demo. Voy a ver si hay preguntas. Este, en el chat. Alejandro. Ajá, dígame, amigo. Buenos días a todos, ¿no? Para apoyarte con las preguntas, si gustas. Me encantaría. Sí. Justamente cuando hablabas del tema de NAC64, el compañero Luis Arroyo nos preguntaba que nos dé detalles sobre la imagen que utilizas para la máquina de NAC64 y NAC64 en GNS 3. Si nos puedes comentar un poco de eso. Claro, los equipos que estoy utilizando para este laboratorio son Ubuntu 2004, el Vine, para hacerte muy honesto, el defecto que se instala con APT, y el Taiga, que ya es un servidor relativamente viejo, lo reconozco, me parece que funciona perfecto. Yo, de hecho, conozco gente que lo utilizaba en producción. Este, si mal no recuerdo, es como la versión 0.98, ¿ok? Es muy fácil de compilar. Este, yo la estoy ejecutando como root, sin embargo, perfectamente puede estar en espacio de usuario. Anda muy bien. Este es lo que estoy utilizando. Muy bien. El amigo Jordi Pallet, bueno, voy a resumir un poco una pregunta, pues, aporte acá que nos hace. Dice que, como recomendación, cuando se lleva a producción el DNS64, tomar previsiones importantes para evitar problemas del uso del DNS64 con otros mecanismos de transición, direcciones especiales como de documentación, etcétera, y nos sugiere acá un par de enlaces para, al respecto. ¿Algún comentario sobre el tema de aspectos de seguridad? Mira, bueno, ya voy a apoyarme rápidamente aquí con lo que menciona Jordi Pallet, el cual en su primer comentario, me atrevo a decir que tiene absoluta y 100% toda la razón, y voy a explicar a lo que él se refiere, lo cual es súper bueno. En este archivo de configuración que yo abrí anteriormente, este, etcétera, find, en este options, fíjense a lo que él hace referencia y tiene toda la razón. Aquí, en la directiva DNS64, básicamente lo que estamos haciendo es decirle a cualquier cliente, en este cliente, le estamos pidiendo que sintetice 2001 de B8, 2.1, 2.FFF. Él, muy correctamente, lo que sugiere, y es correcto, decirle aquí a los clientes cuáles son los clientes a los cuales se les va a retornar este prefijo sintetizado. Básicamente, yo pude haber hecho, decirle aquí, 2001, 2.8, 1, 2.1, 2.2 puntos, barra 64. Y solamente va a dar respuestas sintetizadas cuando el cliente venga de este origen. Y esto es lo correcto haberlo hecho. De hecho, muy recientemente vimos un caso de un servidor que estaba mal configurado porque tenía Clients Any, también funcionaba como un servidor autoritativo, bueno, y lo que le devolvía a los clientes era un pastel. Y mucha gente, y lastimosamente, se quedan sin acceso. Pero, muy gracias por la votación, Jordi, y se agradece esa, esa, fue buena. Vale, José, ¿qué otra me tenías por ahí? A ver si en el chat quizás hay algo, que tal vez en cuando. Perdón, tenía el micrófono montado. Alejandro, ¿alguna recomendación sobre despliegues particulares de este mecanismo en soluciones como Microtik, por ejemplo, de soluciones free, etcétera? Bueno, bueno, estaba vigente un comentario que están colocando de que Microtik es la peor opción. Bueno, yo lastimosamente no puedo ni apoyarme ni refutar a favor o en contra de ningún vendor, ¿no? Y creo que, de alguna manera, cada vendor es muy fuerte en algunas cosas. Hay unos que son muy fuertes en routing y switching, otros serán muy fuertes en firewalling, otros serán muy fuertes en servidores. Yo creo que aquí es muy interesante apoyarse en operadores de red. Por ejemplo, el grupo de la ACNOC, el cual es muy bueno. Ahí seguramente se pueden recibir una gran cantidad de feedback de muchas personas que están utilizando Microtik. Microtik a favor o en contra, o pueden mencionar Cisco, Juni, pero bueno, conocemos en Latinoamérica cualquier cantidad de ISPs. De hecho, perdemos la cuenta. Por ejemplo, que están utilizando Microtik, tienen IPv6 en producción, les está funcionando. También conocemos otros vendors que se han traído problemas. Sí. Como todo. Eso es seguro. Disculpa interromperte, Alejandro, pero eso es seguro. Incluso Microtik es lo que usan la gran mayoría de los ISPs acá en Latinoamérica y quitar la opción de Microtik para una implementación de IPv6 no sería algo factible una vez que lo que nosotros queremos es que cada vez más ISPs hagan la implementación y pongan eso en marcha luego para sus usuarios. Nosotros estamos acá hablando sobre NAT64, DNS64, 464, XLAG, pero las implementaciones de IPv6 no son resumidas solamente a eso. Y hay otras técnicas de transición que funcionan muy bien con miles y miles y miles de usuarios en Microtik. Claro, exactamente. Si estamos en la misma página y comparto completamente lo que tú dices. De hecho, para nosotros desde la CNIC es muy extraño que hablemos con un ISP que no tenga Microtik. Es raro. Lo normal es que tenga Microtik y creo que Microtik ha hecho un esfuerzo por, quizás estará por detrás, no sé, pero quizás en IPv6 hoy en día todo el mundo lo está haciendo y conocemos usuarios que manejan gigas y gigas de tráfico. Alejandro, si me permite también una opinión al respecto. Yo creo que es difícil, bueno, desde mi perspectiva, respetando la posición de Jordi, por supuesto, hablar de que una solución es completamente mala y completamente buena o la peor o la mejor. En el caso de Microtik, es cierto que Microtik, algunos mecanismos de transición no los hablan por completo. Es cierto que tiene algunas debilidades, por ejemplo, al tema de BRF y de Mangle, de paquetes, pero te puedo decir, yo he tenido mucha experiencia con el despliegue de Microtik en Jipón y en la parte de delegación de prefijo, en la parte de RA, de verdad que anda muy bien. En la parte de enrutamiento también, en la parte de BGP. Muchas veces la única opción que te queda para ISP pequeño es Microtik porque ir con un router de alta gama, pues es un poquito complicado al inicio. Entonces, sí, sí funciona en algunos casos. En algunos otros casos, pues tiene algunas debilidades, pero como todo, ¿no? Y sí comparto también que ellos han hecho un esfuerzo en ir incorporando, pero de repente en algunos como estos mecanismos, por ejemplo, SID Data Center, que voy a hablar ahora, no tiene soporte. Esperamos que vengan pronto. Entonces, yo creo que hay matices allí, pero bueno, espero que sea un aporte. Gracias. Sí, sí, comparto al 100% eso, José. Incluso yo personalmente empecé con IPVC en Microtik en mediados del 2011, 2010, por ahí, en las primeras pruebas que Microtik hizo y muchísimas cosas ya han cambiado ahora. Y como dijiste ahí, es la única opción que muchos de los pequeños tienen. Y recalco, no podemos excluir los pequeños de la implementación de IPVC porque los pequeños son los que movilizan la gran mayoría de los usuarios finales. Entonces, si juntamos miles de pequeños que usan Microtik, a veces tienen muchísimos más usuarios. Como pasa en Brasil, los ISP pequeños ya están, ya tienen muchísimos más usuarios que operadoras grandes. Entonces, no podemos excluir estos pequeños de la implementación de IPVC principalmente porque ellos representan muchos y muchos usuarios. Y es lo que nosotros más queremos, que el IPVC cada vez más se quede como algo común una vez que es el protocolo estándar de Internet actualmente. Sí, tal cual. Bueno, gracias por ese comentario, Wesley. Y sí, yo también creo que Microtik ha hecho un esfuerzo y bueno, la cantidad de ISP que están manejando IPVC y C con Microtik crece día a día. Y bueno, creo que vamos a tener lo que dejar hasta aquí. Tendríamos unos siete minutos para que venga el compañero José Gregorio Cotúa a conversar sobre... sobre... Hay una cantidad de comentarios interesantísimos en la sección de Q&A por si acaso alguna persona le quiera dar una repasada. Jordi está mencionando varias cositas sobre CGN, que indiscutiblemente es un camino no muy elegante ahorita seguir, pero bueno, existe. Y están pidiendo algunas recomendaciones de Microtik. Jordi, si podrás colocarlas en el chat o por aquí, serían bien recibidas. Bueno, vamos a hacer una pausa de seis minutitos. Gracias. Sí, ahí la observamos. Sí, se puede. Perfecto. Gracias, gracias, José. Muy buenos días a todos. Sean todos muy bienvenidos a ese evento de LACMIC 36. Para mí es un placer estar aquí en un año más dictando algo sobre IPV6 para ayudar, para apoyar a los ISPs, principalmente aquellos que tienen alguna clase de dificultad, a que puedan hacer buenas implementaciones, buenos despliegues de IPV6, justamente porque necesitamos que el IPV6 llegue a la mayor cantidad de usuarios posible, haya visto principalmente que ya no hay más IPV4 en LACMIC para asignación. Entonces, vamos a hablar hoy en este tutorial sobre el 464-XLAC como técnica de transición, IPV4 y IPV6 para ISPs. Ahí tenemos una pequeña presentación acerca de mi persona. Ustedes también tendrán posibilidad de descargar esa presentación para que puedan revisarla después un poquito más acerca de mí. Y la motivación de ese tutorial justamente es ayudar a los ISPs que tienen alguna cosa de dificultad en la implementación de IPV6 por presentar la técnica de transición 464-XLAC en un escenario ISP. Hemos visto muchas implementaciones 464-XLAC en escenarios un poco más grandes y eso es lo que genera principalmente dificultad, genera dudas en los ISPs más pequeños de cómo es posible también utilizar el 464-XLAC en sus redes. Hablando un poquito sobre qué es el 464-XLAC, 464-XLAC fue estandarizado en la RFC 6877 y es una técnica de transición que consiste en encaminar paquetes IPV4 por una red IPV6 only. Y eso es muy importante, entender que la red es IPV6 only. O sea, entre la cabecera del ISP y el usuario y la CPE, el customer, el equipamiento del usuario, tenemos solamente IPV6, no tenemos nada de IPV4. En ese escenario, la CPE trabaja como CELAT, llamamos de CELAT la CPE. Y tenemos también el concentrador del lado del ISP, que es el PELAT, ¿ok? Que es el equipo, el servidor que está al lado del ISP. Entonces, en un resumen básico, el 464-XLAC es una evolución del NAT64 juntamente con el DNS64. Y ahí tenemos esa fusión de estas dos soluciones que ya hemos visto la presentación de Alejandro, muy buena presentación, incluso me dio mucha base para que ahora pueda hablar un poco más fácil, pueda ser más claro para los asistentes acerca de cómo funciona realmente el 464-XLAC, ¿ok? ¿Cuál es la topología común de muchos ISPs? Cuando digo muchos, no son todos, pero hay algunas topologías que son más comunes. Que es, por ejemplo, tener siempre una CPE o tener siempre un equipo, un router, una ONT. Cosas así que hacen la división, que hacen la interfaz entre la red del ISP y los dispositivos residenciales. ¿Por qué es importante tener en cuenta los dispositivos residenciales? Porque ellos son los que van a generar la conectividad desde el usuario. El usuario para conectarse a la internet necesita de un dispositivo, sea un smartphone, sea un tablet, sea una computadora, una Smart TV, cualquier dispositivo es importante. Y la CPE es la que hace esa interfaz, que hace esa separación entre la red del ISP y la red hogar, podemos decir así, o la red corporativa de una empresa, por ejemplo. Y ahí vamos a verificar una topología, un diagrama de una topología de cómo sería una implementación de IPV6 con 464-XLAC en un ambiente ISP. Tenemos aquí esa nube que representa toda la red del ISP, ¿ok? Eso sería todo lo que está en la cabecera del ISP. Tenemos ahí routers, tenemos concentradores de acceso, tenemos RAIU, tenemos DMS, tenemos todo ahí dentro involucrado en esa nube. Tenemos aquí, yo representé por dos nubes distintas, internet IPV4 y también internet IPV6, pero físicamente todo puede venir por un único hilo de fibra o todo puede venir por una única frecuencia de radio. Si recibe su link dedicado, su link de operador ISP por un enlace de radiofrecuencia. Y ahí, en esa red ISP tenemos lo que es representado aquí por el concentrador de acceso. El concentrador de acceso es lo que muchos conocen como BNG, Broadband Network Gateway. O sea, es el concentrador, es la puerta de enlace del usuario con el mundo exterior. Es lo que va a entregar la conectividad, es lo que va a proveer la conectividad del ISP al usuario. Y aquí, en ese diagrama, pusimos un servidor que está ejecutando la función de PILAT. En nuestro laboratorio, en el mismísimo servidor, también vamos a tener la función de DNS64. Pero la recomendación es que sean servidores apartados físicos o virtuales, principalmente para que podamos gestionar, podamos customizar lo que es configuración de hardware para cada aplicación distinta. Y que también podamos tener un buen monitoreo de consumo de recursos, sea de recursos de red, sea de CPU, memoria, etc. Y lo que es la red ISP que está involucrado en esa línea. Aquí está como IPv6 only. Entre el concentrador de acceso y la CPE del usuario, que aquí la nombramos como CILAT, tenemos solamente IP versión 6. Y adentro de la red del usuario, sea una empresa, sea un hogar, tenemos todos los dispositivos que están representados aquí. Una laptop, un smartphone, una PC, tablet, entre otras cosas. Y podemos observar que tenemos aquí, ya en el segmento interno del abonado, del usuario, del cliente mismo, configuraciones IPv6 y también IPv4. ¿Por qué tenemos eso? Porque todavía existen muchísimos contenidos que necesitan ser accedidos solamente por IPv4. No por necesidad técnica, sino que el dueño del contenido, el sitio web, la municipalidad, la gobernación, el ente de gobierno o una universidad o, no sé, un ente bancario, quizás no haya cambiado aún o no haya hecho aún su implementación de IPv6. Y tiene nada más que IPv4. En estos servicios, entonces, necesitamos del IPv4 todavía. Y lo que hace el 464-XLAT es agarrar ese tráfico que viene del dispositivo en dirección, con esa solicitud que viene del dispositivo en dirección a la Internet, que sería algo exclusivamente IPv4, y la envía por la red IPv6 que tiene con el concentrador, con el DNG. Pero esa solicitud, como ya hemos visto por la presentación de Alejandro, se hace por el DNC 64. Una resolución de DNC 64 por un rango barra 96, por ejemplo, genera una dirección IPv6 fake, una dirección imaginaria, una dirección falsa, obviamente basado en algoritmos, de la dirección literal IPv4. O sea, para el router, para la CPE del abonado, lo que se está encaminando es exclusivamente IPv6. En el core de la red es exclusivamente IPv6. Los únicos que saben qué es IPv4 son el PILAD y el dispositivo del usuario. Son los únicos que saben qué se trata de un IPv4. Y, obviamente, el PILAD, que es lo que hace ese encaminamiento. En nuestra simulación de ambiente ISP, ¿qué usamos? Usamos una herramienta llamada PINETLAB. Es una herramienta muy buena para simulación y puedo coincidir 100% con lo que dice Alejandro. Estas herramientas de simulación hoy ya están en un estado tan avanzado que no sería desrespetuoso llamarle solamente un simulador porque se puede armar todo un ambiente ISP súper completo con todas imágenes reales de routers, de versiones, distribuciones, Linux, de MicroTip, de lo que ustedes quieran que pueda ser virtualizado. Y ahí tenemos lo que usamos en el laboratorio. Usamos una RB951. Es RB951. Es el gateway. Es la puerta de enlace acá en mi oficina. ¿Ok? Entonces, yo recibo lo que es internet en ese RB951 y le meto adentro del PINETLAB que va a hacer todo lo demás. Tenemos un Linux Debian, que es lo que vamos a usar para el 4C4XLAB en Zoom. Y el DNS64Combine. Y tenemos el OpenWRT, que es la CPE. Vamos a usar como CPE. Y tiene el paquete del CLAB con 4C4XLAB instalado. Yo recomiendo muchísimo el OpenWRT porque es muy bueno, es muy flexible, es muy simple. Tiene todo de un router simple común, pero tiene también muchísimas funciones más avanzadas para los que quieren. Hacer FIRIO y hacer algunas otras cositas también, como es el caso de esa implementación 4C4XLAB. Y aquí, RB951, ¿qué estamos usando? Microtech. ¿Ok? Entonces, vamos a usar Microtech en esa presentación. Y ustedes van a ver que es posible hacer esa implementación, aunque ustedes estén usando Microtech. Para el concentrador, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar, obviamente, una conectividad IPv6 entre ese concentrador, entre ese BNG y la CPE. Y para ello, vamos a usar DHCP versión 6 server, que últimamente está muy maduro, muy estable en el Microtech. Funciona súper bien. Vamos a revisar todo lo que es configuración. Tenemos un tiempo un poco corto, pero vamos a revisar todo lo que es configuración ahí, para que podamos entender cómo realmente eso funciona. Y ya para el PLAT, para el PLAT, que es el concentrador o el BNG del 464XLAB, podemos decir así, vamos a necesitar de un rango barra 96, diagonal 96 para el NAT64. Y podemos usar incluso el rango estándar para eso, que es el 64FF9B, dos puntos, dos puntos, dos barra 96. Necesitamos también direcciones IPv4 disponibles públicas para el NATEO, para hacer esa conversión de lo que viene en el 64FF9B a un IPv4 con origen pública, con puerto público. Obviamente, por la escasez, yo no tengo una IPv4 pública en el laboratorio para probar, pero vamos a hacer las pruebas con una IPv4 privada. Y es exactamente la misma cosa. Vamos a ocupar también el Joule para el NAT64 y el Bind9 para el DNS64. Todo básicamente configuraciones estándares que ustedes pueden encontrar en el sitio web de Joule. Y me gustaría agradecer una vez más a Nick México por tan buena aplicación, tan buena solución, que ha ayudado a muchos ISPs a desarrollar en sus proyectos, tanto con 4C4XLAB, cuanto con CIDC y otras aplicaciones. Y también el Bind9, nosotros vamos a usar la configuración básica, vamos solamente a agregar allí la configuración referente al NAT64. Pero no es demasiado decir que hay que atentarse siempre a las políticas de seguridad de Bind9 para que sus servidores DNS no amplifiquen ataques de DOS. No hagan amplificación de ataques, por favor. Eso es la causa del temor de demasiados ISPs cuando reciben estos ataques y muchos de estos ataques son por amplificación de DNS, que con una pequeña consulta puede generar una respuesta monstruosa y múltiples respuestas. Así pueden llevar abajo una red ISP. Y ya para el cliente, yo estoy en el cliente, ¿qué necesito? Necesito una CPE con el OpenWRT, ok, y con el paquete 4C4XLAB. En el momento en que hice esa presentación, el paquete 4C4XLAB existía para algunas pocas versiones de chipset de routers. Entonces, es importante atentarse a cuál es la versión de chipset, a cuál es el modelo, si es un ARM, si es un MIPS, a cuál es el modelo de chipset, a ver si tiene compatibilidad con ese paquete. Porque puede suceder, y ya sucedió conmigo, de que yo instalé en el router el OpenWRT, así, re feliz, súper contento. Y cuando me fui a instalar el 4C4XLAB, no tenía soporte. Y como yo no tengo tanto conocimiento así para recompilar eso para el chipset del router, me tuve que contentar con un router con OpenWRT y sin el paquete. Para pruebas físicas, no estoy haciendo merchandising, no estoy vendiendo nada, no ganando ninguna plata. Para pruebas físicas, yo usé el Edge Router X de Ubiquit. Es un routercito chiquitito, 5 puertos de gigabit Ethernet. Y me funcionó súper bien. Seguí algunos tutoriales ahí que con un par de minutos en Google se pueden encontrar. Yo instalé el OpenWRT. Y yo instalé también el paquete 4C4XLAB. Y funcionó de maravilla. Y por último, y no menos importante, conectividad IPv6 con el BNG. Necesitamos de esa conectividad entre nuestra ACP y nuestro BNG. Configuraciones del BNG en mi protécto. En la UAN tenemos IPv4 y también IPv6. ¿Ok? Para algunos accesos, algunas cosas así. En la parte de LAN, cuando yo digo LAN, es el segmento del usuario. Entre el ISP y el usuario es el segmento que yo estoy proveiendo la conectividad al usuario. Yo tengo un DHCP versión 6 server entregando rangos barra 56 a los clientes. ¿Ok? O sea, solamente eso. Rutas, yo tengo una ruta por defecto IPv4, por defecto IPv6 y una ruta encaminando los paquetes que vienen desde mi red de abonados con destino al 64FF9B2.2.96 directamente al YUD. El YUD es mi oficina de correo. Yo llego allí y entrego todos los paquetes que son con destino al 64FF9B2 y él va a tratar de hacer el delivery de todos estos paquetes a sus destinos correspondientes y cuando recibe otra vez las respuestas de estas solicitudes, de estas requisiciones, me va a tratar de entregarme nuevamente. Aquí están tus respuestas. ¿Ok? Entonces, así de simple va a funcionar lo que es el YUD. En el YUD necesitamos, en el Linux, en el VIN, en el Debian, perdón, necesitamos el YUD y necesitamos el VIN para el NAT64 o DNS64, perdón. Entonces, dos instalaciones estándar, como está en el sitio web, como está en el tutorial, tanto de YUD, cuanto de VIN9, vamos a instalar y vamos a hacer las configuraciones correspondientes con nuestra implementación. Y ahí está un escenario que ustedes pueden usar, incluso esa base de escenario para sus implementaciones. Algunos no tienen, por ejemplo, el router de agregación. Otros tienen un borde de red con DGP, algunas cosas así. Los cambios son muy puntuales para una implementación, entre una implementación y otra, entre un ISP y otro. Pero la base de todo es exactamente esa. Lo que viene de la Internet pasa por un router de borde, por un router de agregación, que va al VNG y que va a la CPE. Y ese router de agregación es lo que va a encaminar los paquetes para el YUD. Para que ustedes tengan en cuenta, ese está virtualizado dentro de nuestro PNEDLAB. InternetLAB, este es nuestra RB951, que está acá en mi oficina, ¿ok? En esa implementación que tengo aquí. Pero en nada, en nada va a ser diferente de lo que ustedes tienen ahí en la cabecera y ese periódico. ¿Está bien? Y lo más importante es nuestro dispositivo final. Queremos dejar feliz nuestro cliente y queremos que él tenga el mejor acceso posible. Y el cliente es el punto principal de nuestra red. Siempre queremos proveerle la mejor conectividad y para eso estamos siempre preocupados en entregarle IP versión 6. En la CPE tenemos el OpenBRT con el paquete 4C4XLAB. Y vamos, ahora vamos a jugar. Ahora vamos a jugar. ¿Puedo mantener las anotaciones? No. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos nuestro diagrama. Déjame ver si puedo dejarle eso un poco más grande para que ustedes puedan mirar ahí. ¿Dónde está mi? Mi Zoom acá. Vamos a dejar. Eso. Ok. Ahora está un poco más grande. Y aquí vamos a entender cómo está cada uno de estos dispositivos. ¿Ok? Lo que es NET. Eso todo lo que es NET. Déjame agarrar un lápiz. Ok. Eso todo que es NET es lo que viene de mi RB951. Este que está conectado al ETH1 es mi uplink. Ok. Lo que está en el E0 de la CPE es nada más que un puerto de acceso de gestión. Sería como un TR-069 de gestión o alguna cosa así. Aquí yo tengo un IPv4 solamente para gestión. En ese segmento. Tengo solamente IPv6. Ok. Solamente IPv6. Y aquí yo tengo IPv6 y también IPv4 entre los dispositivos. Y ese dispositivo es uno de los más curiosos de nuestra presentación de hoy. Y les voy a explicar por qué muy pronto. Vamos a empezar con lo que es el concentrador. Con lo que es el microtec. Aquí yo le estoy accediendo por una IPv4 privada. Que es el 192.168.226. Ok. Cosas importantes que tenemos que tener en cuenta aquí. Es el DHCP server. Que ya le tengo configurado. Ok. Y está en la interfaz Ether 2. Que es la misma interfaz que estamos mirando acá en el laboratorio. Súper importante. Es una implementación no tan nueva. Pero esa implementación fue lo que hizo con que se tornara muchísimo más fácil hacer una implementación de 4C4 XLAT. Usando microtec como BNG. ¿Qué es esa función? Use Radius. El microtec, hasta algunas versiones anteriores, no permitía hacer consultas en Radius para requisiciones de IPv6. Y ahora sí es posible. O sea, yo puedo agarrar el MAC address. O yo puedo agarrar el serial number. Si estoy usando IPv6, por ejemplo. De la CPE del abonado. Y meterle en Radius. Y allí voy a hacer el control. Del cliente. Si le voy a entregar una IPv6 estática. O si no voy a entregar. Si le voy a dejar dinámica. En ese escenario no estamos usando Radius. Si estamos con todo dinámico. Pero es posible que se entregue bloques, rangos, IPv6 estáticamente. Yo puedo también asignar controles de ancho de banda. Colas de tráfico. Para que el microtec pueda gestionar todo eso. Entonces, se hizo mucho más fácil una implementación del 4C4XLAB. Usando el concentrador, el BNG en microtec. Y aquí yo tengo el concentrador. Y estoy usando un address pool llamado PD. Vamos en IPv6 pool. Aquí yo tengo un pool llamado PD. Y tiene, mira que interesante. Un rango global. Sí, porque mi ESP ya está acostumbrado. Porque yo suelo dictar tutoriales, capacitaciones. Y todo ese tipo de cosas de IPv6. Y ellos me regalaron ahí un barra 41. Para que yo pueda hacer estos buenos tutoriales. Para LACVIC y también para otras empresas. Y aquí yo estoy usando ese rango. Entregando a los clientes un barra 56. Y ya tengo aquí un rango asignado. Que es el rango de nuestra CP. Bueno, aquí también me va a mostrar que está asignado. Ok. Todo lindo. De maravilla. Súper importante. Si vamos a usar el 4C4XLAB. Necesitamos del DNS64. Y ese DNS64, por ejemplo. Yo no puedo. Así como yo hago en el PPPoE. Solamente en el profile del PPPoE. Yo le asigno el DNS que tiene que agarrar mi cliente. En el IPv6. Eso no es posible. Yo no tengo acá una opción, por ejemplo. Para meter el DNS. Que mi cliente va a recibir. Entonces, ¿cómo hago yo eso en el microtip? IPv6 ND. Aquí yo dejé la interface O. O sea, todas las interfaces. Pero ustedes pueden dejar, por ejemplo. Solamente el puerto que hace la conexión entre el cliente y el BNG. En esa opción, yo puse, yo tilde las opciones Advertise DNS y Other Configuration. ¿Qué va a hacer eso? Microtip va a entregar al cliente el DNS que él mismo tiene configurado. ¿Y dónde yo encuentro ese DNS? IP DNS. Aquí yo tengo la parte de los servers. La dirección IPv6 de mi DNS64. También está usando una dirección global. Y está por el BNG que está aquí en el Joule. Huele, disculpa que te interrumpa. Solo se está viendo la pantalla donde tienes el gráfico. Por si acaso estás mostrando algo de microtipo. Ah, dame entonces un minuto. No, 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 no. Dame entonces un minuto. Déjame. Porque yo compartí acá. Pero a veces no. A veces no me... Y ahí ahora la ven. Ahora sí vemos lo de microtipo. Gracias. Perfecto, perfecto. Vamos a recalcar entonces. Desde el inicio. IPv6 de HCP Server. Ok. Aquí yo tengo la configuración del Reduce que les comenté. Ok. Así de simple. Solamente tildar el Use Radius. Ustedes ya saben para qué sirve ahora. Y en la parte de IPv6 ND. Aquí yo voy a marcar y dar la opción Advertise DNS. Y la opción Other Configuration. Gracias, José. Y ojalá no perdamos nada de información. Other Configuration para que el microtip pueda entregar esa configuración del DNS. Y aquí en IPv6. Y aquí en IPv6, recalcando, tenemos la dirección global de ese DNS. Que está en el Joule. Bind está dentro de la misma máquina del Joule. Haciendo el DNS 64. Ok. Entonces en la parte del concentrador del BNG. No tenemos nada más que hacer. Nada más que hacer. Cuidamos aquí del DHCP versión 6 Server. Cuidamos aquí en IPv6 Pool del pool, del rango. Eso yo no les tenía mostrado. Aquí tenemos un rango IPv6 global. Barra 41. Asignando barra 56. Ya tengo allí mi CPM y OpenWFT conectado. Y recibiendo ese rango barra 56. Ok. Listo. Por esa parte cerramos. Podemos volver aquí si necesario. Y aquí vamos a darle un Clear para linkear la pantalla. ¿Qué es que tengo aquí? Tengo aquí mi máquina Debian. Que está haciendo andar Joule. Y está permitiendo también andar el Bind con el servicio de DNS 64. Yo tengo aquí algunos comanditos que ya apliqué. Súper simple. Todo eso ustedes pueden encontrar también en el sitio web de Joule. Que tiene muy interesante documentación. Eso es lo más básico para que puedan hacer funcionar. Permitir el encaminamiento en IPv4 y en IPv6. Habilitar el módulo de Joule. Poner arriba la instancia de Joule por Netfilter. Y asignar el rango barra 96 que vamos a usar. Y también asignar los puertos de la dirección IPv4 que vamos a usar para el NAT64. Aquí ustedes pueden ver que estoy usando una IPv4 privada. Pero obviamente en producción vamos a usar IPv4 públicas. Aquí también tenemos la opción de hacer login. ¿Ok? Hay algunos tutoriales de Henry, de la Unicamp en Brasil. Tutoriales que están, creo que incluso en español también. Que aclaran un poco más sobre cómo usar la parte de log de Joule. Para capturar así, para obtener las informaciones de cuál cliente usando cuál dirección IPv6. Utilizó cuál puerto del IPv4. Principalmente si es el caso de identificación de usuarios. Ok. Aquí tenemos andando el Joule. Puedo darle un Joule. ¿Dónde está? Joule Stats Display. Ya está andando. Vamos a revisar lo que es el DNS. Para tener una mirada de lo que es el DNS64. Entonces vamos a darle un more barra etc. Bind. Named.conf.options. Ok. Aquí tenemos lo que es el DNS64. Ok. 64FF9b.2.2.96. Permite a todos. Obviamente. Pausa. Estoy en un laboratorio. Por eso les permitía a todos. Aquí hay que cuidar. Hay que hacer los filtros. Las políticas dentro del DNS. Dentro del Bind. Para que no se permitan que otras IPs puedan consultar. Aunque ese rango no debería ser. Estar enrutado. Estar por ahí. En la Dfz. Puede suceder. Como es el caso que a veces encontramos rutas por defecto en IxP. O rutas de Google o de otros players anunciadas por quien no es dueño. Entonces tenemos que prevenirnos. Tenemos que garantizar la seguridad nuestra y de nuestros clientes. ¿Está bien? Entonces aquí vamos a poner las informaciones referentes a nuestros rangos IP version 6 que pueden consultar. Que pueden usar S64 FF9 para el DNS 64. Súper, súper, súper simple. ¿Ok? Vamos ahora. Mirar un poquito del. Router de la CP. El OpenBRT. Vamos. Recargar. Listo. Estoy en la parte de. Interfaces. Muy simple. Yo tengo un 1.6 que tiene el protocolo de HCP version 6. ¿Ok? Y con el paquete. Déjame mostrarles. Los paquetes. Aquí en System Software. Yo tengo aquí todos los paquetes disponibles para actualizar, para instalar. Y yo tengo instalado el 464 XLAT. ¿Ok? Entonces, ese OpenBRT yo tengo instalado. Si yo quiero instalar, solamente aquí en el filtro, darle el nombre 464 XLAT. Mandar a buscar. Y ahí voy a instalar sin ningún problema. Otra vez acá en esa pantalla principal, tengo el DHCP version 6 Client. Y tengo el XLAT. ¿Cómo yo agregué eso? Solamente en agregar una nueva interfaz. Y ahí yo puedo asignar cuál es el protocolo. Nada más tengo que hacer aquí. Porque por defecto, ese SILAT ya viene configurado para el 64 FF9. Solamente tengo que configurar aquí. Si yo, como mostró Alejandro, si yo quiero cambiar, yo quiero usar otro rango. Otra longitud, yo quiero usar, no quiero usar barra 96, quiero usar otro tamaño de rango. Entonces, yo voy a editar, en caso de que no sea así, solamente usar el estándar. ¿Ok? Y por base, obviamente, las configuraciones de DHCP version 4. Eso ya está. Ya está todo configurado. Y viene por defecto en el OpenWRT también. Así como la parte de asignación de direcciones IP version 6 al segmento interno del usuario a la medida que se le solicita. ¿Está bien? Súper, súper simple. Aquí en nuestro laboratorio vamos ahora a jugar un poco con lo que es el dispositivo del usuario. Vamos a abrir aquí. Déjame recargar un poco. Esa es una de las ventajas del Pinet Lab. Que me permite que yo pueda acceder directamente a la máquina virtual desde adentro del laboratorio sin tener que instalar nada más. Vamos a darle la contraseña aquí. Bueno. Y vamos a abrir esta máquina virtual. Ya tiene alguna cosa abierta aquí. Pero vamos a ver lo que es interesante y también importante para nosotros. Configuraciones de red son cosas importantes para nosotros que estamos tratando de implementar el IP version 6. Ok. Entonces, cuando buscamos aquí donde está network. Ok. Tenemos aquí la dirección IP version 6. Y tenemos la dirección IP version 4. Tenemos la ruta por defecto. Y tenemos la dirección IP version 4. Que se nos ha asignado nuestro router, nuestra CPE que tiene el OpenWRT. Ok. Entonces, vamos a hacer algunas pruebitas aquí para que podamos entender. Por ejemplo, aquí yo tengo ese sitio abierto que es el abc.com.py. Ese sitio es un sitio que solamente anda sobre IPv4. Y podemos revisar. No sé si ahora ya tiene IPv4, pero tenemos algunos otros sitios también para probar. Vamos a probar con el D. Déjame expresar un poco más eso porque no me siento bien con esas letras más chicas. Me parece que ustedes me pueden mirar también. Ok. Vamos a jugar con el D. Ok. D. abc.com.py En 8.8.8.8.8. Un ejemplo. Ok. Tenemos aquí las dos direcciones IPv4. IPv4. Y ahora vamos a consultarle por el Quad A. Ya tiene direcciones IPv6. Entonces, ya sé así de simple que me funciona. Ok. Tanto el IPv4 como el IPv6. Ahora no puedo decir por cuál. Por cuál y la IP salió ese tráfico. Vamos entonces a buscar un sitio que solamente me permita IPv4.com. Podemos probar el DIC IPv4.google.com en su amigo que es el DNS de Google. Y si le damos un Quad A, no hay información de IPv6 para ese dominio. O sea, ese dominio IPv4.google.com está disponible solamente en IPv4. Y ahí recalcamos que entre mi computadora y el router y mi CPU yo tengo IPv4 y también tengo IPv6. IPv6, pero entre el router y el BNG yo tengo solamente IPv6. La ruta por defecto IPv4 es la que envía por el SILAT. Y aquí podemos probar entonces ese dominio IPv4.google.com. Me faltó una, oh, dijiste demasiado rápido. Y vean que aunque yo no tenga IPv4 aquí, el sitio me funciona. Y puedo incluso revisar aquí en el U. Si le doy un JouleStatsDisplay, vamos a ver que aquí tenemos, vamos a dejar esa pantalla aquí y esa aquí. Y vamos a darle un recargar otra vez. Y ahí ya podemos ver 336001, 336219. O sea, el Joule está haciendo su trabajo. Está recibiendo el paquete que viene desde mi red interna, desde mis abonados, con el 64FF9B 2.2.96 y está haciendo la conversión de eso a IPv4, la conversión, el nateo. Y está haciendo con que ese paquete salga y vuelva otra vez. Ok, entonces eso ya nos muestra que es completamente posible que un cliente pueda acceder sitios, dominios, solamente IPv4. Déjame ver que yo hice una pruebita. www.teleconti.net en 8888. Este es un dominio que yo suelo usar para algunas cositas. O sea, sí, yo creo que le quité la entrada IPv6 justamente para tener, sí, justamente para tener un dominio mío para que podamos hacer las pruebas. Ok, entonces ese dominio teleconti.net es un dominio de mi empresa que yo uso nada más para un redireccionamiento y está solamente en IPv4. Entonces vamos www.teleconti.net. Me abrió perfectamente. Ahora yo tengo que darle un stop para que no haga la redireccion automática. Ok, vamos a darle una vez más. Vamos a volver. La última información que teníamos de paquetes recibidos era de 336-219. Vamos a ver quién nos muestra ahora. 337-219. O sea, sigue recibiendo paquetes. Y si yo sigo con la página, va a hacer automáticamente el redireccionamiento para mi sitio web, que ese sí tiene IPv4 y también IPv6. Y todo abre normalmente. Ustedes pueden revisar que todo funciona normalmente. O sea, para el cliente es completamente transparente. El cliente no sabe si está usando IPv4, si está usando IPv6. El cliente solo sabe lo que le corresponde. Tengo internet. Mi internet es buena. Aunque mi ISP no sea tan grande. Aunque mi ISP sea pequeño. Aunque mi ISP use microtip. Ok. Vamos ahora a la parte que les comenté, que es la parte más curiosa de ese laboratorio. Que es ese Android que está aquí con un ícono de teléfono IP porque me olvidé de poner un ícono un poco más interesante aquí. Pero ese Android es una tablet. Tiene un sistema operativo de una tablet. Y lo más curioso de ese Android es que él no funciona IPv6. No sé por qué. Creo que es un problema en la imagen que descargué. No funciona IPv6. Y eso me hizo así. Me hizo dar risa porque el más curioso es que nosotros estamos acá buscando entender y principalmente generar compatibilidad con los dispositivos un poco más viejos que no tienen soporte IPv6. Porque yo no puedo obligar a mi cliente a que cambie su Smart TV o a que venda su teléfono celular. Aunque nosotros ya sabemos que hace tiempo Android, iOS y otros sistemas operativos de versión de soluciones mobile tienen ya soporte IPv6. Pero puede pasar. Ok. Y ahí vamos a hacer un par de pruebitas aquí en esa tablet. Creo que ya tengo hasta algunas. Algunas pestañas abiertas ahí. Tengo la de Telecom de Entrenamientos que tiene IPv4 y también IPv6. Y ahí en ese caso se va a abrir porque va a funcionar por el IPv4. Ok. Ese más específicamente. Ahora, yo les voy a mostrar el IPv4.google.com. Ok. Funcionando perfectamente. Y el IPv6.google.com. Que también tiene solamente una entrada Quad A. O sea, no tiene nada de entrada A. ¿Qué es que eso nos muestra? ¿Qué nos muestra esa parte del laboratorio? Nos muestra que con el 464XLAT podemos generar full compatibilidad hasta mismo con los dispositivos más viejos que no tienen soporte IPv6. Sea un Smart TV, sea un dispositivo, cualquier dispositivo que sea, yo tendré, seguiré teniendo conectividad a la Internet. Aunque mi dispositivo no tenga soporte a IPv6 porque pudimos mirar el IPv4 funcionando perfectamente. Este sitio que tiene IPv4 también funcionando perfectamente. Y nuevamente recalcando entre el concentrador y la CP de mi abonado. Yo no tengo nada de IPv4. No tengo nada, nada imposible. El ACNIC no tiene para proveerme. Yo no tengo plata para pagar $25 por cada elección IP, que es aproximadamente la cotización actual en 11 de octubre de 2021. Si yo quiero comprar de IPv4, yo no tengo esa plata, entonces yo tendré que contentarme con un barra 28, un barra 25 que me va a proveer, incluso cobrando por eso, la empresa que me vende las direcciones y el link dedicado. Y me va también a entregar eso, ok? Básicamente, de laboratorio sería eso. Pero les quiero mostrar una cosita más, que es una cosa que siempre me preguntan, siempre me preguntan y a veces suelo olvidarme de aclararles eso. Toda implementación de IPv6 tiene que venir antes de un buen proyecto, una buena planificación de utilización de direcciones IP. Y todos me preguntan qué utilizo yo para hacer esa documentación. Yo uso el PHP y PAM, ok? Software libre, en ese caso, están dando sobre Docker, o sea, ni ocupo una máquina virtual para eso. Y yo tengo aquí posibilidades de, yo tengo aquí posibilidades de hacer toda la documentación que quiero para IPv6. En ese caso, por ejemplo, yo puedo agregar una subnet, voy a meter aquí el rango que me dio LACNIC, el nombre, y después yo puedo usar opciones de spliteo, opciones de generar pequeños, pequeñas partes de esa subnet, ok? Yo quiero asignar un barra 40 a un determinado pop y yo quiero documentar eso. Entonces yo puedo hacer esa documentación, yo puedo apartar eso, yo puedo aquí, como yo hice la documentación, bloque barra 64 clientes PPPOE. O sea, de ese barra 40 yo estoy usando para crear bloques barra 64 para clientes PPPOE. Y antes que me pregunten, yo no recomiendo entregar barra 64 para clientes PPPOE, sino que ese barra 64 ahí es usado en la conexión punto a punto entre la CPE y el BNG y el concentrador. ¿Y por qué yo uso eso? Porque algunas CPE no tienen compatibilidad o no tienen soporte a agarrar una dirección IP que viene desde el prefix delegation, desde el rango de delegación que es barra 56. Por ejemplo, agarrar una dirección IP de esa y poner como su dirección IP personal. En ese caso yo me quedaría sin acceso IP versión 6 a ese router, a esa CPE y por esa razón yo asigno también un bloque barra 64 que sirve nada más, nada más para gestión de esa CPE, de ese dispositivo por IP versión 6. Y también tiene muchísimas otras funcionalidades como documentación de VLAN, documentación de IPv4. Yo estoy ahora preparando una otra capacitación, estoy incluso en un juguetes ahí con un laboratorio. Y aquí está todo documentado lo que voy, lo que yo voy a usar en esa documentación, en esa capacitación. Tanto de rangos 164 que son para CGNAT, cuanto de rangos IP versión 6. Y ahí yo puse aquí un 164 como un rango fake que recibí de LACNIC. Eso obviamente para que sea lúdico, para que sea comprensible por los alumnos. Aunque LACNIC no me va a entregar un 164 porque eso pertenece a una RPC de CGNAT. Pero eso les quería dar como tip adicional. PHP y PAN, cualquier uno que tenga un poquitito que sea de conocimiento en Linux, puede instalar PHP y PAN. Sí, me recuerdo bien, también tiene su demo para que puedan probar. Y más fácil aún, se puede instalar en Docker con uno o dos comandos. Ya está todo instalado. No hace falta instalar PHP, MySQL, Apache, eso que aquel o no, con uno o dos comandos. Ya tiene el contenedor arriba y puede empezar ahora, ayer, semana pasada, un año atrás, a documentar los rangos IPs que son usados en su red. Porque eso es muy importante principalmente para que no se solapen rangos IPs. No, yo creo que no usé ese. Y ahí le pone todo un lío por el fruteo porque no funciona, porque los paquetes se pierden, fruta duplicada. Todo ese tipo de problemas que queremos evitar y podemos evitar si tenemos una buena documentación. Bien, creo que es eso. Tenemos ahí algunas preguntas, mis amigos. Wesley, te colaboro con las preguntas, por favor. Sí, claro. El amigo Emiliano nos hizo un comentario, bueno, también un poco tu reflexión al respecto sobre el componente CLAT en la parte del CPE. Tú hablaste de que en el caso tuyo el CLAT va en el CPE, también pudiera ir en el usuario final. Pero comentamos un poco sobre el soporte que has visto a nivel de los CPE, sobre todo en Latinoamérica, del CLAT para este mecanismo de transición. Porque él comentaba que han sido pocos los soportes a nivel del CPE, por lo menos en Latinoamérica, de este componente, de este mecanismo. Sí, y comparto 100% tu colocación y te cuento que no es poco, es casi nulo el soporte. Pero, 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 hay solución, ¿ok? Hay solución. La solución que yo encuentro para eso, principalmente de los ISPs pequeños que tienen un poco de poder de compra, para que puedan juntarse, irse hasta un fabricante y pedirle compatibilidad. Eso les puedo comentar a nivel personal de tener conocido un poco de la implementación del 464XLAT hecha por Telecentro de Argentina del amigo Alejandro Tejillo. Él mismo se fue hasta el fabricante de su CPE y le mencionó, yo necesito eso. Yo te compro X cantidad de CPE anualmente y si no me pruebes eso, justamente yo no tendré otra alternativa que no sea salir en búsqueda de otro fabricante que me pueda atender esa solicitud. Esa solicitud no, esa necesidad. Y ahí, obviamente, empezaron en pruebas y todo más, en desarrollo, proceso de desarrollo y lograron hacer la implementación completa de firmware. Incluso hicieron un firmware que fuera compatible con las otras CPE que ellos tenían y allá ellos usan, usan DOCSIS. Entonces fue súper simple, unos pocos comandos dentro del concentrador de DOCSIS. Le arribaron el firmware, le hicieron una programación para que la madrugada, la actualización del update del firmware fuera masivo. Y entonces el router mismo se encargó de esparcir toda esa firmware con 464XLAT y con CILAT a todos los dispositivos que estuviesen encendidos, estuviesen prendidos en ese momento del update. Entonces la única salida actualmente es presionar, 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 presionar para que ellos puedan generar más compatibilidad. Eso tenemos la alternativa del OpenWRT que para mí es buenísimo. Si todos los CPE estuviesen del OpenWRT para mí sería la mejor solución posible. Sí, muchas gracias, Abuelo. Si me permites añadir un comentario al respecto, recordarles que también el mecanismo 464XLAT en cuanto al componente CLAT no solamente está, digamos, ideado para posicionarlo en el CPE, sino que también puede ser utilizado también por servidores en escenarios de data center IP versión 6.0. Todo lo que sea IP versión 6.0 y quiera ir a IP versión 4 es susceptible de poder tener un componente CLAT. Cierro el comentario. Gracias, Abuelo. Incluso continuando ese comentario, José, me vino ahora en la mente una posibilidad, por ejemplo, de una empresa, de una corporación que tenga muchos dispositivos, muchas estaciones de servicio y todo más. Si no haya necesidad de poner una CPE, se puede hacer eso completamente factible por una máquina virtual, por ejemplo, implementar allí el CLAT por un Linux y hacer todo eso adentro como mencionaste ahí. Entonces, ya se queda, ya son algunas alternativas que se pueden usar. Así es. Nos hacía también un comentario y una pregunta, uno de los compañeros, en relación a cómo le entregamos IP versión 6 del lado LAN del CPE con DHCP. Comentarnos un poquito, por favor, esa parte de cómo los clientes del lado LAN del CPE logran obtener su direccionamiento IP versión 6. Gracias. Perfecto, perfecto. Del lado LAN del CPE no usamos DHCP. Ok, eso ya, incluso hay en los materiales de capacitaciones de LACNIC. Podemos usar DHCP, pero DHCP no tiene full soporte por todos los dispositivos. Un smartphone, por ejemplo, no tiene soporte de DHCP client. Entonces, ¿qué es que usamos? Usamos el router advertisement, que es una partecita del proceso de descubrimiento de vecindad que se encarga de hacer un descubrimiento de router y de hacer una solicitud de dirección IP. Y el router le asigna por mensajes del protocolo de descubrimiento de vecindad. Entonces, no se usa, comúnmente no se usa DHCP en el segmento LAN, sino que se usa el router advertisement. Y eso ya viene estándar. Si podemos mirar aquí, automáticamente ya tiene la opción de asignar. Ok, y eso ya se hace por estándar en el router. La mayoría de los routers en realidad es casi, yo encontré unos pocos routers que ya eran routers más caros que tenían esa función de DHCP server para entregar del lado LAN del cliente. La mayoría de ellos, principalmente por el soporte del dispositivo, usa el router advertisement, el proceso de neighbor discovery. Muy bien, bueno, básicamente esas eran las preguntas que teníamos. A ver, aquí tenemos alguna otra. La voy a leer, por favor. ¿Todas las direcciones IP versión 6 son alcanzables desde internet o cómo podría restringir el mismo, por decir entre dos puntos, independientemente del firewall? Eso sería una pregunta del amigo Rojan. Sí, todas las direcciones IP versión 6 son alcanzables. Hay, obviamente, direcciones como el 2001 de V8, que son direcciones de documentación. Eso es lo que nosotros estamos usando acá, son direcciones de documentación que sirven para el laboratorio. Pero no es recomendable usar direcciones de documentación en su red interna una vez que el IPv6 vino para eliminar ese comportamiento. El IPv6 vino para restaurar nuevamente la posibilidad de que todos, una vez más, todos los dispositivos en internet sean alcanzables extremo a extremo. En ese caso, entonces, si quieres restringir, hay que sí o sí ser por file. Así es. Si me permite un comentario también a ese respecto, hay que recordar, muy importante lo que dice Wesley, es que en IPv6 la idea es trabajar todo con direcciones IP globales, lo que en IPv4 le llamamos las públicas. Y hay que recordar que el espíritu original de internet son conexiones extremo a extremo y completamente sin intermediación, salvo que sea a nivel de aplicación. Pero a nivel de IP, la idea es que no haya intermediación, como si lo hay, por ejemplo, en IPv4 con el, yo le llamo el paño caliente del NAP, porque en algún momento se empezaron a acabar. Entonces, justamente IPv6 recupera ese espíritu original. Bueno, Wesley, no tengo más preguntas por acá. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, tendría tal vez unos cinco segundos. Si alguien quiere abrir el micrófono también, alguna pregunta importante. Creo que sería el momento. Si no, Wesley, muchas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por acompañar este tutorial. Y estoy siempre pendiente de las consultas. Ustedes pueden ubicarme ahí en las redes sociales fácilmente. Mis contatos son prácticamente públicos, correo y todo más. Entonces, muchas gracias y estoy pendiente por ver el consulta adicional. Ahí creo que se está viendo. Entonces, iniciemos. Me corresponde hablar sobre el mecanismo de transición SID Data Center como parte del conjunto de mecanismos de transición para, enfocados para IPv6. Muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a dividir la presentación en tres partes. Voy a hablar primero un poquito sobre el tema de la filosofía de IPv6 only. Hacer algunos comentarios. Luego voy a hablar sobre la parte técnica de SID Data Center. En qué consiste el mecanismo, cuál es su arquitectura, cuáles son sus aspectos técnicos. Compararlo un poquito con los mecanismos que han expuesto quienes me han antecedido. Y después vamos directamente a hacer una práctica para que ustedes lo vean, pues, funcionando. Y después al final, preguntas y respuestas. Miren, al igual que NAC64 y 464XLAT, el SID Data Center es un mecanismo que se suma a aquellos que están enfocados a resolver el problema de la conexión de clientes o servidores de IPv6 only y que desean establecer conexiones a IPv4. Hay todo un tema, toda una polémica, digamos, por llamarle así, en cuanto a conviene ir por el camino IPv6 only o conviene ir por el camino de dual stack. Yo creo que no hay una respuesta única. Nunca me ha gustado ser tan tajante en cuanto a que esta filosofía es mejor que esta. Yo creo que hay escenarios donde hay conveniencias para aplicar un mecanismo u otro. En el caso de IPv6 only, creo que hay algunos casos en los que no es tan sencillo o hay algunos elementos que considerar para no decidir ir con dual stack. Y ese es el comentario que quiero hacer. Uno de ellos es el despliegue de plataformas de data centers para internet, para servir a internet, plataformas de cloud también, redes móviles, redes de internet de las cosas, en algunos casos redes masivas como Jipón, etc. En el caso de las redes móviles, bueno, sepan ustedes que podemos tener redes de millones de usuarios y pues tener una red dual stack puede suponer algunos detalles técnicos en el despliegue. Entonces, en algunos casos, afortunadamente, bueno, es toda una tendencia ya cada vez el terreno está como más abonado para ir con IPv6 only, pero en algunos casos, pues conviene ir puramente con IPv6 en lugar de pensar en seguir desplegando IPv6 only. Básicamente, esto es porque el mecanismo dual stack sugiere una serie de elementos a considerar, por ejemplo, el tema de la planificación, reinvertir tiempo en el despliegue, la gestión de la red por tener dos protocolos, el tema de la eficiencia, entre algunos otros aspectos, además que no se soluciona de fondo el tema de la disponibilidad de recursos. Yo les quiero dar un ejemplo bien puntual en el cual el despliegue de IPv6 only puede ser un camino que genere más eficiencia que ir con dual stack. Y se trata, en el caso de los data centers, no necesariamente donde se tengan servidores, requerimientos de servidores donde no necesariamente tengan que estar expuestos a internet. Y yo puedo aplicar técnicas, y justamente este mecanismo de data center apunta en esa dirección, puedo aplicar técnicas que me permitan utilizar el poco recurso IPv4 que tengo de una manera más eficiente. Todos sabemos, por ejemplo, que un barra 30 tiene cuatro direcciones IP, y bueno, cuando asigno el tema del broadcast y la dirección de familia, solamente puedo utilizar una. Y una de las cosas que van a ver es que con este mecanismo yo puedo, ese mismo bloque barra 30, utilizarlo de una manera más eficiente si voy dentro de una infraestructura que solo es IPv6, ¿ok? Muy bien. Entonces, esto un poquito para aterrizar el contexto de que estamos hablando de mecanismos que justamente están, repito, enfocados a resolver el problema a clientes o servidores IPv6 solamente. Que es un poco una de las tendencias más importantes en este momento. Bueno, hablemos ahora de SID data center. ¿De qué se trata este mecanismo de SID data center? De lo que estamos hablando es de que junto con el mecanismo que ya hemos estudiado, de lo que se trata es de poder permitir a través del despliegue que vamos a explicar, la conexión, la interconexión, la comunicación entre dispositivos que están en una red que sigue siendo IPv4 y que por alguna razón no la tengo disponible en IPv6. IPv6. Fíjense que pudiera ser una red privada, pudiera ser incluso la misma internet que no ha podido ir a IPv6 solamente todavía. Y por otra parte, tengo una red que ahora puede ser una red nueva o una red que haya hecho transición, que es IPv6 only, como puede ser una red móvil, puede ser una red de clientes, una red de acceso, por ejemplo, Jipon. O puede ser simplemente un data center donde quiero colocar servidores que donde quiero desplegarle solamente IPv6. Entonces los escenarios son muchos. Pero el punto es, si yo tengo estas dos redes y quiero que esas redes se sigan comunicando. O sea, recuerden ustedes que de manera nativa no es posible que un dispositivo solo IPv4 vea solo IPv6. Entonces este mecanismo dice, si queremos que estas dos redes se conecten, bien sea que aquí hayan servidores y aquí clientes, que aquí hayan servidores y aquí clientes. Cualquiera sea, porque esto es un mecanismo, a diferencia de NAT64, que trata de resolver el problema bidireccionalmente. Entonces el mecanismo dice, si introducimos un nuevo elemento que le vamos a llamar dentro del contexto de SID Data Center, el SID Data Center Border Relay, es un nuevo elemento, así como lo es en el 464XLAT, el PLAT y el CLAT. Aquí se llama el BOLDER Relay, es un enrutador especial. Yo voy a poder, desplegando este mecanismo, permitir que clientes que estén en IPv4 puedan acceder a servicios que tengo en servidores IPv6. Y servidores o clientes IPv6 van a poder conectarse contra servidores o clientes que estén en IPv4. Ustedes saben que todavía hay una brecha importante en cuanto a alguna parte de Internet que todavía sigue siendo solo IPv4. Hemos crecido mucho en los últimos años, pero hay una gran parte de Internet y eso no hay que negarlo, que sigue siendo IPv4. Y por aquí, y por esto es que este mecanismo es tan importante. Entonces, esta es la arquitectura. Entonces, ¿qué ocurre? Esto se hace con varias características. La primera característica es que este componente, que vamos a llamarle el enrutador seed data center, va a funcionar de una manera sin estado. O sea, no va a guardar registro de las conexiones o de las sesiones TCP o DP y CMP. Simplemente va a trabajar a nivel de paquetes. Va a tener una conexión hacia el lado IPv4. Él tiene que tener una conexión hacia el lado IPv4. Fíjense que aquí la he simbolizado con una interfase. Y debe tener una conexión hacia el lado IPv6. Y justamente lo que vamos a explicar es que gracias a esto yo voy a poder permitir comunicación de IPv4 a IPv6. Y de IPv6 a IPv4 en cualquiera sea la dirección, dependiendo de cómo lo configure. Es muy importante que ustedes recuerden este aspecto que coloqué aquí abajo. Es posible mapear todo el espacio IPv4 dentro del espacio IPv6. Pero no es posible mapear todo el espacio IPv6 dentro del espacio IPv4. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que es posible que todo el internet, todo el internet pueda conectarse a un servidor que yo coloque en IPv6 o a un grupo de servidores o a un grupo de aplicaciones que están acá. Pero no es posible que con este mecanismo unos servidores en IPv4 puedan servir a toda la red IPv6. Es decir, a pesar de que este mecanismo trabaja en ambas direcciones, digamos, la idea es principalmente esta filosofía. O sea, que IPv4 pueda ver a servicios de IPv6 full, pero también con algunas limitaciones que IPv6 inicie conexiones hacia IPv4. Por supuesto, todo el espacio de conexiones de 6 a 6 sigue estando presente y eso no es tocado por este mecanismo. Esa es la filosofía, digamos, central de este mecanismo de transición. Bueno, este mecanismo de transición es una, vamos a llamarlo así, es una evolución, soluciona algunas cosas puntuales y de una manera un tanto más eficiente que los mecanismos anteriores. Son tres aspectos fundamentales. Uno es el tema de la traducción de las cabeceras, la traducción de las cabeceras, que es resuelto al igual que en los mecanismos anteriores con el RFC 6145 y que ahora tiene la nueva versión en el 7915. Eso sigue siendo igual porque hay que pasar las cabeceras de 4 a 6 y de 6 a 4, eso no ha cambiado. Luego está el tema del mapeo de las direcciones, porque tiene que haber una relación entre las direcciones IP4 y 6, eso sigue siendo, como lo explicó Alejandro, con la tabla mostrada en el RFC 6052 y con el uso de prefijos. Y ahora lo nuevo en este mecanismo es el uso de tablas de direccionamiento explícito, donde yo de alguna manera voy a definir cómo va a ser el cambio de IP version 4 a IP version 6 en términos de direccionamiento, que es básicamente el centro de este mecanismo de transición. Bien, entonces, bueno, aquí tienen un poquito el mapa de los RFC. Este mecanismo filosóficamente está recogido en el 7755, pero depende, digamos, de tres pilares fundamentales. Dos de ellos serían de los mecanismos anteriores y lo nuevo es justamente esto que está acá, que es el tema de la traducción basado en tablas y en el uso de prefijos. Entonces, repasar un poquito el tema del mapeo, que habló bastante Alejandro, quiero solamente darles un ejemplo. Alejandro les comentó también que se pueden utilizar prefijos desde barra 32, barra 40, barra 48, 64, respetando algunos elementos puntuales. Lo más comúnmente es utilizar prefijos barra 96, pero se puede utilizar cualquiera. Y a pesar de que comúnmente se usan prefijos bien conocidos, se pueden utilizar también prefijos seleccionados del prefijo que me asigna LARM. Yo en este caso voy a hacer ese ejemplo en el ejercicio final. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta dirección IP, que es escrita en hexadecimal, es esta que está acá, porque ustedes saben que en IP versión 6 todo es hexadecimal, y tengo este prefijo de traducción que está acá, y quiero que esta IP versión 6 se mapee dentro de, esta IP versión 4 se mapee dentro de la IP versión 6, yo siguiendo el uso de este prefijo, que en este caso es un prefijo barra 64, la dirección IP versión 6 resultante es esta que está acá. Entonces, eso es una IP versión 6 que tiene una IP versión 4 mapeada, siguiendo las reglas que dicen en esta tabla. Yo les recomiendo que vean ese estándar con cuidado y hagan varios ejercicios, realmente es muy fácil. Bien, vamos a continuar. Eso con respecto al tema del mapeo, de lo que se llama el algoritmo de mapeo, que es el mismo de los mecanismos anteriores. En cuanto a la conversión de las cabeceras, porque ese es otro tema, hay también unos elementos a considerar, porque las cabeceras de 4 y 6 no son iguales, algunos cambios se añaden, unos campos se añaden, otros desaparecen. Y bueno, hay unas reglas para definir cómo cambian los campos de un lado a otro, por ejemplo, el campo de la versión, el campo de la longitud, etcétera, el chequeo de errores. Hay unos detalles que tienen que ver con las cabezas, las opciones de IP versión 4 y las cabeceras de extensión. Todo eso está tratado dentro del RFC 6.1.4.5, Y bueno, hay algunos detalles allí con respecto a las cabeceras de extensión, las opciones, las MTU, porque IP versión 4 son 20 bytes, IP versión 6 son 40. Entonces, hay unos detalles ahí, yo no voy a entrar en ese tema, pero eso se resuelve con ese mecanismo. Y ahora entonces viene lo nuevo, que es el tema de las tablas. Yo he colocado aquí esta pequeña ficha técnica de los aspectos más resaltantes de este mecanismo, que, perdón, que son, bueno, cuál es el estamento de RFC, ya lo expliqué, se destaca por utilizar solo un componente, los dispositivos IP versión 4 y IP versión 6 no necesitan ajuste, eso es importante, porque no necesito un nuevo componente funcional ni en 4 ni en 6, simplemente es un elemento nuevo que se incorpora y los que son IP versión 4 siguen hablando de IP versión 4 y los que son IP versión 6 siguen hablando de IP versión 6. La operación está orientada a paquetes, no hay registro de sesiones, eso hace que el desempeño de los rotadores sea muy alto, básicamente se trabaja a velocidad de paquetes, la traducción está basada en prefijos y en tablas, vamos a hablar de eso ahorita bastante, puede utilizar prefijos bien conocidos o puede utilizar prefijos de mi barra 32 que me asignó el ACMI, sin ningún problema, por supuesto hay recomendaciones para cuándo usar uno y cuándo usar otro, un punto importante es que todo el tráfico tiene que pasar por el traductor, eso es importante y eso nos hace que tengamos que considerar elementos de enrutamiento. Si yo quiero ir a IP versión 6 desde IP versión 4, tengo que enrutar el tráfico a través del traductor. No hay, no funciona este mecanismo de transición, habría que hacer algunos ajustes para tráfico directamente conectado, todo el tráfico tiene que ser enrutado. Es posible combinarlo con DNS 64 para algunos casos, digamos, tangenciales y básicamente sus tres características más importantes son alto desempeño por STATLE, traducción basado en tablas y alto desempeño. Eso es básicamente el resumen técnico de lo que es este mecanismo. Vamos a verlo en blanco y negro, vamos a ver cómo trabaja. Lo primero que hay que decir a este respecto es que el mecanismo hace que todo el tráfico pase por acá, hay dos redes que quieren conectarse, que pueden ser cualquiera, puede ser un datacenter contra internet, un datacenter en IPv4 contra un datacenter en IPv6, algunas aplicaciones en IPv4 que las quiero acceder desde un servidor en IPv6. Disculpame, José, que te interrumpa un segundito. No sé si podés apagar la cámara ya que el fondo está interfiriendo con tu imagen y no se logra ver bien. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, entonces, el mecanismo, lo primero que dice es que, mira, los paquetes de IPv4 a IPv6 van a ser traducidos sin alterar el payload, eso hace que la mayoría de los protocolos van a poder trabajar sin problema, porque la traducción es solo a nivel de cabecera y de direcciones, tanto de 4 a 6 como de 6 a 4, y la traducción va a estar basada en tablas. Las traducciones son unidireccionales, cada traducción se trata independientemente, y cada vez que yo quiera permitir una comunicación de 4 a 6, de 6 a 4, se tiene que hacer de forma independiente. ¿Por qué? Porque no está basado en sesiones. La traducción basada en esta tabla es muy parecida al proceso de enrutamiento, porque tiene que ver con el uso de las máscaras en IPv6 de la longitud de los prefijos, el enrutamiento de 4 a 6 y a 6 a 4 puede ser customizado, es decir, yo puedo decirle a este enrutador solamente traduce tales y tales paquetes, por ejemplo, solamente traduce el tráfico SSH o HTTP, entonces de alguna manera hace matching con algunos elementos de FIWORD, y bueno, veamos cómo es este proceso. A ver, antes de hacer un ejercicio, y les voy a mostrar qué se hizo en el ejercicio y cómo se configura. Mire, lo más importante de recordar acá es que resuelto el tema de la traducción de las cabeceras y resuelto el tema del mapping, el tema que nos queda nuevo de este mecanismo es cómo hago el mapping de direcciones IPv4 con direcciones IPv6. Yo les he colocado acá una tabla para que ustedes puedan de una manera rápida resumir qué se puede mapear con qué. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un dispositivo en IPv6 con una IP, en este caso un barra 128, y quiere que ese dispositivo se vea en el espacio de IPv4, usted solamente necesita una IP en el mundo de IPv4. Si usted tiene, por ejemplo, una red de 200 servidores en IPv6 y quiere que se vea en el mundo de IPv4, bueno, esos 200 servidores lo podemos representar con una red barra 120 y lo podemos mapear en IPv4 o representar en IPv4 con una red barra 24. Y así puedo citar varios ejemplos. Por ejemplo, una red barra 128 puede ser representada por un barra 29 en IPv4. Lo importante es un tema de sufijos. El tema es que el sufijo de IPv4 tiene que ser menor o igual que el sufijo de IPv6. Por ejemplo, si yo tengo un prefijo de traducción barra 64, yo puedo mapear un barra 28 o un barra 25, porque el sufijo de un barra 64 son 64 bits. Entonces, las posibilidades son muchas. La única limitación es que en IPv4 no voy a poder mapear todo el espacio de IPv6. Porque IPv4 son nada más 32 bits y IPv6 son 128. Ahorita van a ver esa limitación más en blanco y negro. Entonces, yo lo que tengo que hacer es llenar esa tabla con configuraciones estáticas previamente definidas y cuando vaya llegando el tráfico el dispositivo lo va convirtiendo. ¿Cómo es el proceso de conversión? Básicamente, cuando llega un paquete IPv6 y ese paquete entra dentro del espacio de paquetes que tengo que traducir, el algoritmo que está definido en el nuevo RFC como parte de toda esta arquitectura toma el paquete IPv6 y busca el prefijo de la tabla que más hace matching, o sea, que haga matching y que tenga la longitud de prefijo mayor obtiene el sufijo y se lo anexa al prefijo que corresponde del lado IPv4. Entonces, básicamente todo paquete IPv6 que entre que encuentre una representación acá va a tener una representación en IPv4 y entonces ese paquete IPv6 y más específicamente esa dirección tiene una representación en IPv4. Es importante decir que cuando un paquete llega al traductor hay que traducir las dos direcciones la dirección IP de origen y la dirección IP de destino porque las traducciones son independientes una de la otra. Entonces, yo recorro esta tabla dos veces una para la IP de origen y una para la IP destino. Esto es cuando llega un paquete IPv6. Cuando llega un paquete IPv4 es la misma tabla la misma tabla pero la recorro por la columna de IPv4 veo cuál es el prefijo IPv6 que lo representa y le coloco el sufijo y sale IPv6. Entonces, el dispositivo trabaja unidireccionalmente convirtiendo paquetes de 4 a 6 y de 6 a 4 pero esa traducción la tengo que definir previamente. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes lo vean con más claridad. Vamos a suponer que esto que está acá es la tabla que yo he definido. Voy a hacer un ejercicio teniendo ya la tabla. Uno normalmente cuando va a hacer la ingeniería la tabla la tenemos que hacer nosotros pero en este caso supongamos que es la tabla que ya está previamente definida y supongamos que nos llega un paquete IPv4 en el espacio de los paquetes susceptibles de ser traducidos y ese paquete tiene voy a tomar solo una dirección la destino o la de origen. Ya saben que eso hay que hacerlo dos veces y esta es la dirección IP de origen por ejemplo 10.0.9.75 entonces el dispositivo dice ah bueno yo tengo que traducirla entonces él va a recorrer esta tabla y dice bueno en cuál de estos prefijos hace matching esta dirección IP bueno si ustedes manejan un poquito la parte de enrutamiento se van a dar cuenta que esa IP hace matching en este prefijo entonces él dice listo ya conseguí un prefijo ahora déjame pasarlo al lado de IPv6 y dice bueno ese prefijo tiene que ir montado dentro del prefijo correspondiente en IPv6 entonces él selecciona este prefijo entonces como es un barra 24 hace el long smash saca el sufijo le quita los 24 bits queda el 75 este es el prefijo IPv6 y lo único que hace es concatenar la IPv6 manteniendo el 0 en los 64 bits de acuerdo a la tabla y le pone el prefijo 48 que es el equivalente del lado IPv4 entonces esta IP de acuerdo a esta tabla da como resultado esta dirección IP correspondiente entonces eso es lo que hace Cid Data Center toma la IP recorre la tabla y genera una IP resultante y lo hace dos veces tanto para la IP de origen como para la IP de destino y después se lo pasa al plano de enrutamiento y enruta el paquete si llegar a una IP que no esté en esa tabla es descartado y él dice no actúo ok porque no hay entrada muy bien eso como un ejemplo para ilustrar cómo funciona el mecanismo este mecanismo puede ser utilizado en muchos escenarios yo voy a presentarle aquí unos dos o tres escenarios para que ustedes vean que no está diseñado para una una plataforma única podemos utilizarlo en muchas partes yo particularmente lo uso mucho y les invito a que a que lo usen porque de verdad es muy muy eficiente y trabaja muy bien con algunas limitaciones porque tampoco hay que como decimos tampoco hay que ocultar algunas realidades entonces un ejemplo bien interesante podría ser que yo tengo un Data Center IPv4 otro Data Center y algún proveedor me da un transporte IPv6 entonces bueno yo puedo colocar un borde acá y decir bueno pásame esto de IPv4 a IPv6 transportalo en IPv6 y cuando llegue al otro borde lo vuelves a pasar a IPv4 una especie de doble traducción sin estado en ambos bordes y lo que logro es que este Data Center IPv4 con este Data Center IPv4 se puedan ver transparentemente sin darse cuenta que quien lo transportó fue una red IPv6 hoy en día es muy común que los proveedores de interconexión estén incluyendo IP MPLS en IPv6 dentro de su plataforma de transporte puedo hacer lo contrario también puedo tener un Data Center IPv6 y quiero tener otro IPv6 en otro lado y al contrario el proveedor me da transporte en IPv4 no ha hecho transiciones en IPv6 entonces bueno yo puedo traducir acá transporto y traduzco yo le llamo a este modelo traducción transporte traducción ok es un escenario un escenario más el escenario que a mí más me me atrae es el escenario en el cual y esto es una observación un comentario que les invito a que lo guarden porque me parece bien interesante los mecanismos de transición no son excluyentes que usted use si Data Center no quiere decir que en el mismo equipo no pueda actualizar 464XLA e incluso hasta NAT64 al mismo tiempo con algunas consideraciones entonces le voy a dar un ejemplo yo puedo tener un servidor Data Center en un Data Center en un servidor IPv4 IPv6 only y yo le puedo decir bueno por una parte vas a atender peticiones que vengan del mundo IPv4 acá si yo lo que quiero es digamos alojar una aplicación a la que puedan acceder clientes IPv4 yo eso lo resuelvo con Seed Data Center ojo que NAT64 también resuelve conexiones extractes residualmente pero es más eficiente si Data Center pero si al mismo tiempo yo quiero que ese servidor vaya a cliente a servidores por ejemplo hacer una actualización de repositorio o ir a DNS puntuales que solo sean IPv4 o hacer descargas de archivos de provisionamiento en un servidor que sigue siendo IPv4 entonces yo al mismo tiempo que despliego Seed Data Center despliego NAT64 y puedo ir a servidores IPv4 y me voy por NAT64 entonces como yo trabajo con prefijos yo digo bueno este prefijo es para Seed Data Center y este prefijo es para NAT64 yo tengo que quitar uno para poner otro pueden trabajar los dos simultáneos y finalmente si este mismo servidor tiene una gran parte de tu tráfico que en mi criterio cada vez va a ser mayor puede seguir atendiendo los clientes IPv6 de la misma manera es decir yo puedo tener SID NAT64 464XLA que es una variante de NAT64 que resuelve algunas cosas que NAT64 no resuelve y puedo tener SID Data Center en un mismo en un mismo escenario y todo integrado y todo funciona de la misma manera un aspecto interesante de SID Data Center es que el espacio IP versión 4 se ve en el espacio IP versión 6 del ISP como un prefijo y eso hay que manejarlo con cuidado porque quiere decir que si hay alguna IP maliciosa en IP versión 4 y me ataca yo voy a ver ese ataque en una IP que pertenece como IP de origen que pertenece al ISP entonces tengo que tener cuidado con el tema de los ACL y con el tema de los FIWO porque voy a puedo ver tráfico malicioso perteneciente a prefijos que son míos y si yo tengo como política que todos los prefijos míos los acepto pudiera estar aceptando un ataque malicioso entonces hay que tomar esas previsiones entonces el mensaje aquí es atrévase a utilizar los diferentes mecanismos para solucionar problemas puntuales cada uno soluciona un problema una situación vamos a llamarle de una manera determinada usted decidirá cuál es el más conveniente pero sabiendo que los puede utilizar todos incluso al mismo tiempo se paró la presentación voy otra vez bien listo con los casos de uso bueno algunos detalles antes de pasar a la a la demostración es cierto es cierto que ha tardado el soporte en algunos fabricantes sobre todo de CIDatacenter así como ha tardado el de los CPE a nivel de 464XLAT por ejemplo Microtik no tiene CIDatacenter hay que decirlo ojalá venga porque lo hemos tenido que resolver con Linux pero y en algunos otros fabricantes bueno tengo entendido que vienen por allí hay algunos detalles por ejemplo la traducción el tema de 4 a 6 cuando tengo un paquete que está bordeando los 1500 le quito una cabecera de 20 y le pongo una de 40 ahí pudiera tener detalles a nivel de la MTU y el detalle más importante que tiene CIDatacenter es este en términos de limitaciones porque hay que decir ningún mecanismo de transición es perfecto ningún resuelve el problema pero hay otros que tenemos que evaluar cómo lo solucionamos por ejemplo una de las cosas que CIDatacenter no hace es que no toca el PYLOAD de los paquetes y si hay alguna aplicación que cuya operación dependa del contenido del PYLOAD una de ellas por ejemplo el protocolo SIP con RTP en el cual la información de contacto de los suscriptores viene en el PYLOAD por el SDP entonces como no se altera entonces puedo tener que en el PYLOAD venga una IP versión 4 pero en la cabecera venga una IP versión 6 entonces puedes tener cosas como que un teléfono registre pero no haga llamadas esos son casos residuales que bueno hay que ver cómo se resuelve y hay solución para eso también está el caso de DNSSEC un poco más complejo pero DNSSEC como transacciona encriptando o generando información descifrada del contenido del PYLOAD con el direccionamiento el DNSSEC en algunos casos puede puede fallar pero bueno recuerden ustedes que IP versión 6 va por IP versión 6 entonces hay solución el otro detalle que tiene el SIDA Data Center es que las tablas tienen que ser configuradas estáticamente todavía yo no he visto integración del SIDA Data Center con routing con IGP y sería interesante trabajar en esa dirección o sea que que las traducciones se hagan conforme se van aprendiendo rutas las rutas que aprende el borde en IP versión 6 no son trasladadas a nivel de traducción hacia IP versión 4 eso todavía es estático pero bueno el mecanismo existe y tampoco es probable que la parte de IGP esté fuera de su ámbito entonces antes de pasar a la práctica es bueno que ustedes sepan qué resuelve cada uno digamos yo puedo decir hay cuatro cuatro caminos que pueden recorrerse simultáneamente que quedarte en IP versión 6 y no montar nada ahí vas a tener la deficiencia que no le vas a poder llegar a IP versión 4 y no vas a poder hacer binding en IP versión 4 el NAS 64 te resuelve llegar a IP versión 4 pero no te permite hacer binding el 4xLAB que se puede ver como una evolución de NAS 64 resuelve este punto es decir poder hacer binding que era lo que le pasaba a Skype que no levantaba si no veía una IP versión 4 y eso es lo que hace el CLAP y el el CIDATA Center permite ir de 4 a 6 de 6 a 4 pero con estatales o sea sin estado es mucho más eficiente mi criterio es mucho más eficiente que los otros pero digamos no resuelve lo del binding es decir el 6 el dispositivo IP versión 6 no va a poder hacer binding en IP versión 4 porque no tiene el CLAP y si tuviera un CLAP ya no es un CIDATA Center es un 464 CLAP pero bueno los puedo mezclar entonces este es el camino de esto es lo que usted dispone para manejar una plataforma IP versión 6 only yo les garantizo al menos desde mi perspectiva que ese camino conduce a muchos lados y cada vez pues gracias a que el IP versión 6 está creciendo cada vez tienes más dispositivos en IP versión 6 y este camino resuelve casi el 100% de las situaciones ok entonces que bueno que en este espacio hayamos podido gracias a nuestros compañeros abordar y cada uno opinar de cada uno de esos tres mecanismos bueno muy bien ya lo hemos estudiado ahora vamos a vamos a hacer una práctica según mi cuenta Alejandro si estás por ahí me quedan todavía 15 minutos verdad siempre tenemos el tiempo comprimido exactamente 15 minuticos muy bien muy bien muy bien muchas gracias vamos a hacer una práctica yo he preparado una práctica para ustedes para tratar de bueno para tratar no para mostrarles cómo es la configuración y para que vean que efectivamente funciona a diferencia de mis compañeros yo he utilizado equipos reales virtualizados pero reales con IP reales tanto IP version 4 como IP version 6 yo he utilizado virtual box no he utilizado GNS3 nada que decir de que una es mejor que la otra cada una tiene su espacio y lo que he montado es lo siguiente miren se la voy a describir un minutico para describirla en primer lugar tenemos un enrutador de borde esto la idea es replicar un poquito lo que podría tener un ISP ok siempre podemos dividir la red un ISP en el borde la agregación el transporte el acceso los CPE eso casi siempre se mantiene pero siempre en un ISP tenemos un borde o sea que separa la frontera del ISP con el mundo de internet sus proveedores entonces ese borde bueno tiene IP version 4 y tiene IP version 6 ojalá y sea nativo pues tiene puede ser la misma interfase puede ser en enrutadores distintos en VLAN distintos dependiendo de cómo sea el escenario puede ser que sea otro proveedor algunos ISP tienen varios proveedores algunos la idea es que los operadores tengan proveedores que tengan IP version 6 nativo siempre hay que tratar de empujar para que eso sea así bueno afortunadamente al menos desde como yo lo he visto los proveedores de internet los grandes proveedores de internet se han preocupado por esto y me parece bien que ya hoy en día comprar un capacidad viene con IP version 6 si no prácticamente nadie te la va a comprar entonces tú tienes tu IP version 4 y tu IP version 6 este es el rutador de bordo y de este lado vamos a colocar un servidor porque a pesar de que esto puede funcionar para dispositivo está especialmente enfocado el tema de servidores también pudiera ser utilizado para dispositivo pero con algunas consideraciones pero he colocado un servidor que le he llamado servidor IP version 6 imaginen que este servidor no tiene IP version 4 ahí le he colocado diferentes direccionamientos IP ustedes saben que un servidor puede tener varias direcciones IP y en ese servidor voy a colocar un servicio ahorita voy a hacer la prueba con SSH pero puede ser un servicio web alguna aplicación que esté corriendo ahí un servicio NTP un servicio un proxy cualquier servicio TCP UDP que a mí se me ocurra lo voy a colocar allí y yo quiero que todos en internet IP version 4 puedan alcanzar ese servidor estando él en IP version 6 entonces lo primero que uno dice oye si usted está en IP version 4 ¿cómo es posible que usted pueda ver un dispositivo en IP version 6 sin que usted se cambie sin que usted haga nada? bueno eso es posible y para ello necesitamos y ahí viene el segundo componente que es el enrutador seed data center lo vamos a colocar entre el mundo IP version 4 este es el mundo IP version 4 para ese enrutador y vamos a crearle un mundo IP version 6 que no necesariamente tiene que estar conectado o sea esto puede ser toda una red esto puede estar en el en el edge del ISP y esto puede ser una red muy grande o muy pequeña o tan sencillo como que este servidor está en una interfaz de este router yo he colocado acá un enrutador que le llamamos enrutador IP version 6 para simbolizar el hecho de que no necesariamente tiene que estar conectado esto puede ser una red de 300 enrutador esto puede estar en una ciudad esto puede estar en otra esto puede estar en la nube y esto puede estar por una VPN no importa el concepto es el mismo lo importante es que el seed data center tiene un lado IP version 6 y un lado IP version 4 bien les leo la idea la idea es que los clientes de IP version 4 only puedan conectarse al servidor IP version 6 only es decir que puede ocurrir esto el servidor IP version 6 only es visto desde la internet 4 con una dirección IP aquí yo estoy utilizando direcciones IP de Simeon directamente tanto IP version 4 como IP version 6 y es posible también que el servidor pueda establecer conexiones salientes hacia IP version 4 o sea vamos a resolver los dos problemas ok esta es la dirección IP que simboliza o representa esta IP version 6 en el mundo IP version 4 bueno vamos a ver cómo hacemos eso vamos a explicar primero cómo se hace y después se los muestro funcionando entonces miren yo les recomiendo esta técnica usted agarra y dice lo siguiente cuál es la IP en el lado IP version 6 que usted quiere ver desde IP version 4 ah bueno mire este es el servidor y esta es la IP en este caso un servidor después hacemos lo mismo para 20 para 30 pero hagamos un ejercicio de un servidor que lo quiero ver desde IP version 4 es esta IP que está acá la voy a subrayar vayamos al mundo IP version 4 cuál es la red que quieres que vea ese servidor bueno todo el internet quiero que todo el internet ustedes saben que todo el internet se representa con 0 barra 0 entonces paso 1 identifique las redes que quieres que se vean entonces usted dice bueno listo yo quiero que esta red barra 128 yo les recomiendo que siempre trabajen en función de prefijo quiero que ese prefijo vea a este prefijo así y así eso es lo que yo quiero ¿cómo lo logro? bueno paso 2 busque para el espacio IP version 6 un espacio un direccionamiento que lo represente en el lado IP version 4 lo voy a leer solo 30 segundos el servidor IP version 6 esta que está acá una sola IP en este caso pudieran ser 20, 30, 500 queda representada en el espacio IP version 4 con esta IP fíjense que es un barra 128 con un barra 32 José ¿y de dónde te sacaste esto? de la manga es una IP que la tengo que tener disponible en IP version 4 conexión contra IP version 7 debe hacerlo hacia este IP es decir todo el que en internet quiera acceder a este servicio tiene que buscar la 3887 235 porque es que el mundo de IP version 4 no sabe sino de IP version 4 pero también tengo que hacer lo mismo esta red en IP version 4 la tengo que representar en IP version 6 con un espacio entonces es muy sencillo miren un barra 0 en IP version 4 se representa facilito con un barra 96 en este caso he utilizado un prefijo de mi red que es el prefijo 2803 7 o 10 y he colocado un barra 64 acá ok perdón esto es un barra esto es un barra 96 y bueno me he copiado un poquito el prefijo 64 FF9 y me saqué un prefijo de la manga fíjense que en este caso no es el mismo prefijo que utilizó Alejandro entonces todo el espacio 0000 de IP version 4 es visto en el espacio IP version 6 con este prefijo eso que quiere decir que cuando el mundo de internet quiera acceder a este IP va a tener que pegarle este IP por eso está hasta raya y cuando el mundo IP version 6 que es este servidor quiera ir al mundo IP version 4 va a tener que ir a este prefijo esa es la clave todo esto que les he hablado se resume en esto esta es la clave bien bien bueno entonces que hago hago mi tabla instalo el componente en este caso ya les voy a decir que estamos utilizando estamos utilizando la herramienta Joule de México la verdad que una herramienta brillante y lleno la tabla entonces le digo este prefijo se representa por este eso es esta línea que está acá y este prefijo se representa por este esto es esta línea que está acá así se llena la tabla y bueno resuelto todo lo demás empieza a funcionar bueno aquí les dejo algunos comandos aquí hemos utilizado para el servidor y para el traductor Linux yo trabajo mucho con Debian pero pudiera ser cualquiera aquí tienen el link de Joule estamos utilizando la versión 4.1.5 básicamente se instalan unas dependencias se descarga la herramienta aquí están los comandos para instalarla igual en la página web de Joule está toda la documentación está muy documentado básicamente este es un módulo que se carga a nivel del kernel se carga en el kernel luego hay que hacer un script de arranque para que esté al principio y se crean las traducciones y un punto muy importante es que estas traducciones se pueden integrar a mí me gusta mucho el Joule en Linux porque se pueden integrar con el IPTables entonces yo puedo hacer traducción selectiva es decir yo le puedo decir al Linux al traductor mira solamente me traduce el tráfico que vaya SSH a web entonces bueno si tengo un ataque en algún otro protocolo no pasa al traductor porque pasa es lo que yo le llamo traducción selectiva bueno entiendo que esto pudiera ser alguno muy técnico pero decidí es mejor que sobren los comandos a que falten entonces ahí los van a tener cuando vean el video lo van a tener en el servidor bueno básicamente un punto importante es que el el traductor tiene que tener activado el enrutamiento en el IPv6 y en el servidor pudiéramos hacer algunos condimientos de IPv6 y como hacer que las aplicaciones solamente hagan bit en IPv6 en el caso de Debian hacer los updates solo en IPv6 eso como plus básicamente añadirle el direccionamiento y hacer el routing correspondiente bueno vamos a verlo funcionando voy a minimizar acá y vamos a verlo entonces funcionando bueno mire el resultado es este esto que está acá vamos a ver primero el traductor esto que está acá vamos a ver la tabla vamos a mostrarle primero la tabla de traducción que se llama tabla de enrutamiento de enrutamiento explícito ok vamos a ver esa tabla esa tabla la vemos así ya esa tabla está creada no voy a perder tiempo ahí ahí le dejé los comandos básicamente en este Linux hay dos interfaces que son la VLAN 830 y la VLAN 820 fíjense ustedes que esta interfaz BACIPv6 y esta interfaz BACIPv4 tiene otras IP ahí pero para otras cosas y con los comandos que le mostré anteriormente se crea la tabla entonces ya él con esta tabla él dice ah bueno cualquier IP que venga en IPv4 se traduce en este prefijo y cuando venga solo esta IP la traduzco hacia este servidor ok ese es el traductor el traductor una vez que se instala se configura muy fácil y después tenemos el servidor el servidor IPv6 y bueno por aquí está el enrutador que básicamente es un microtip que solamente tiene IPv6 entonces miren miren el resultado primero primero vamos a ver este servidor tiene yo le he colocado incluso las direcciones IPv6 y las he colocado en un loopback en una interfaz loopback para que sirva de una interfaz interna y bueno tiene una IP aquí pero es de gestión si ustedes se dan cuenta en ninguna parte tiene la IP pública y lo que yo voy a hacer es que voy a a a ver el tráfico el tráfico entra por esta interfaz que es la VLAN 810 vamos a capturar ese tráfico tcpdump menos gne menos g VLAN 810 IPv6 AND y cmpc solamente que me muestre esos paquetes entonces miren le voy a hacer un pin le voy a hacer un pin desde desde mi computadora de hecho ustedes ahorita pudieran hacerle pin a esta IP 3887 237 y ahí me está déjame quitarle lo del n1 ahí está el servidor respondiendo entonces yo le estoy haciendo un pin a una IP versión 4 pero quien está respondiendo es un servidor que está en IP versión 6 vamos a ver un poquito ese tráfico vamos a verlo acá miren cuando yo hago el tcpdump ustedes saben que esta herramienta esto como es un servidor no tiene interfaz gráfica pero yo puedo ver fíjense que acá tengo una una vamos a buscar exactamente lo voy a hacer otra vez para ver ahí está ok fíjense ustedes que aquí me llegó un paquete IP versión 6 solamente llegan paquetes IP versión 6 en este caso me viene un paquete que viene de esta IP bueno esta IP es una dirección IP versión 4 dentro de una IP versión 6 entonces el servidor IP versión 6 dice ah este nodo me está haciendo pin en realidad le está haciendo pin un nodo IP versión 6 IP versión 4 que fue traducido fíjense ustedes que esto que está aquí es el prefijo y esto que está aquí es la IP versión 4 de origen fíjense que viene en un prefijo mío y viene hacia esta dirección IP y él responde desde esa dirección IP casualmente le monté la misma IP en un prefijo y responde ok vamos a verlo un poquito más claro acá aquí lo podemos ver un poquito más claro acá ahí está vamos a quitarle lo del lo del N ya voy a terminar Alejandro no sé que ya vienes por ahí vamos a ver ahí está miren yo quiero que ustedes vean la traducción en primer lugar aquí empieza en primer lugar viene un paquete del lado IP versión 4 fíjense que es la VLAN 830 aquí está y viene desde esta IP esta es la IP de mi Windows o sea yo le estoy haciendo este pin y él dice bueno tengo un paquete que va hacia esta hacia esta IP entonces le dice listo lo traduzco y aquí lo traduce entonces esta IP se tradujo hacia esta IP y esta IP se tradujo hasta esta IP es decir esto que está acá es traducción pura ok también lo puedo ver en el en el en el en el microtip puedo hacer un torch y ver que tengo tráfico traducido del lado IP versión 6 o sea del lado IP versión 6 yo nunca veo tráfico IP versión 4 solamente veo tráfico IP versión 4 traducido bueno básicamente eso es lo que les tengo voy a quedarme aquí con la con el diagrama muy importante mi recomendación es las traducciones son así verticales pero permiten conexiones horizontales siempre que vayan a traducir utilicen esta técnica bueno básicamente eso sería mi intervención agradecerles nuevamente al ACNI y a todos ustedes por permitirme estar en este espacio yo les quiero dejar un mensaje lo he resumido con una frase de verdad ya está todo hecho hay un camino que recorrer vayan a IP versión 6 hay un camino que recorrer recórranlo se van a encontrar con detalles pero todos esos detalles tienen solución muchísimas gracias y bueno estoy acá para cualquier pregunta que tengan por allí ahí tienen mis datos para cualquier detalle ha sido de verdad nuevamente un lujo estar aquí con ustedes Alejandro Ale José wow buenísima tu intervención muchísimas gracias estuvo todo sumamente bien explicado y ya tenemos cuatro preguntas José adelante bueno hay una que las voy a unir en dos así que no te preocupes la primera pregunta viene del amigo Douglas Fisher amigo de la casa un saludo Douglas me encanta saludarte él realiza la siguiente consulta estas traducciones dependen del seguimiento de conexiones o no tienen estado y continúa aunque necesite hacer y deshacer las traducciones se puede hacer de forma distribuida con dos o más dispositivos haciendo la misma traducción en paralelo bien muy buena pregunta son dos preguntas bien bien interesantes te agradezco que la hayas hecho la primera pregunta la respuesta es contundente y eso es justamente la fortaleza de este mecanismo las traducciones son 100% estátiles sin estados no hay tracking de hecho pudiéramos apagar el tracking en el enrutador para optimizar el uso de los recursos porque algunos enrutadores traquean por defecto permítame esa palabra traquean o hacen tracking por defecto pero en el caso de CIDATACENTER las traducciones son a nivel de paquetes no hay estado con eso respondo de manera contundente tu primera pregunta la segunda pregunta es bien interesante porque habla de la distribución de tráfico miren si la respuesta a tu pregunta es si se puede voy a retroceder aquí para el diagrama en el caso yo pudiera colocar en mi red varios enrutadores CIDATACENTER para distribuir la carga de ese tráfico y puede utilizar cualquier mecanismo de distribución de tráfico como SMP como IGP como enrutamiento con varias distancias o cualquier mecanismo de distribución de tráfico y los tres enrutadores pueden tener las mismas traducciones y uno enruta unos paquetes y otro enruta otros paquetes inclusive lo puedo también tener de manera que si alguno falla haya conmutación entonces la respuesta a tu pregunta es si es posible y cuando se tiene carga de tráfico importante más allá de que el enrutador CIDATACENTER es muy eficiente eso prácticamente trabaja a velocidad de interfase si es posible hacerlo incluso se recomienda por eso te agradezco que haya hecho la pregunta para recordar ese aspecto que de repente se molió comentar no sé si con eso respondí tu pregunta bueno yo creo que sí Douglas si más adelante quieres agregar algo sabes que bueno serás bien recibido creo que todavía hay tiempo porque nos quedan tres preguntas pero vamos a puntualizarlas de igual manera José para no darle muchas largas tenemos una segunda pregunta la señorita Katy Acuña indica buenas tardes qué vendors tienen soporte hoy de CIDAC buena pregunta afortunadamente el soporte de CIDATACENTER por lo menos a nivel de los pequeños todavía o sea de marcas tal vez vamos a llamarle así muy conocidas pero que para soluciones hasta cierto punto todavía no las tienen por ejemplo Microtink no las tiene Huawei sé que ya la sacó habría que ver a partir de qué versión y en qué enrutadores en Linux están disponibles todos los routers basados en Linux vas a poder utilizarla este mecanismo este es un mecanismo reciente hay que decirlo desde el 2016 17 bueno todavía está en proceso de madurar el soporte a nivel de dispositivo pero que te pueda decir yo seguro en Linux en Huawei la verdad que Cisco especularía si si ya lo tiene no tengo conocimiento de alguna versión exacta pero si no está debe estar por estar espero con ese haberte podido ayudar un poco vale excelente este José mira tengo dos preguntas aquí de otro amigo de la casa Henry Godoy un saludo Henry donde te voy a unir las dos consultas no él en la primera indica que si el BR el Border Relay agrega algún retraso considerable o puede ser ignorado eso y si tienes algunas comparativas quizás con entre me imaginaría yo que el delay con BR o sin BR y adicionalmente en otra consulta Henry él indica que si se recomienda un Border Relay que tenga solo una interfaz de red o varias interfaces de red en el mismo servidor bien buenas preguntas la primera pregunta la respuesta es alto 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 desempeño este mecanismo si se despliega en un router que esté optimizado por ejemplo si se va a utilizar en un servidor Linux perdón y está bien tuneado a nivel de kernel y no tiene levantado procesos que no deberían estar por ejemplo interfaces gráficas aplicaciones que molestan y causan vulnerabilidad y consumen CPU memoria este mecanismo trabaja a nivel a nivel de velocidades de interfaz si tú le metes un gigabit en una interfaz de un giga lo va a enrutar con un retardo realmente que para mí es despreciable es no hay enrutamiento más eficiente que si data center de 6 a 4 ni de 4 a 6 y con respecto a si utilizar una interfaz o dos yo particularmente recomendaría utilizar dos interfaces una del lado IP version 4 y una del lado IP version 6 para optimizar el rendimiento a nivel de anchos de banda por ejemplo si es una interfaz de un giga nada más puedes tener digamos si el tráfico está full bidireccional puedes tener 500 y 500 entonces si tiene dos interfaces puedes tener un giga hacia una dirección y un giga hacia otra dirección ya después si vas a servidores o a routers de 10 gigas yo recomendaría dos interfaces al menos una del lado IP version 6 y una del lado IP version 4 ahora eso no quiere decir que si está en una sola interfaz el no trabajo pero bueno ya porque el tráfico entra y sale por la misma interfaz entonces si lo recomendaría y el retardo de verdad para mí no he hecho mediciones porque realmente es muy muy rápido es trabaja a la velocidad que trabaja en la interfaz de red el retardo despreciable excelente respuesta José mira y para finalizar lastimosamente bueno también nos quedamos sin tiempo Cristian Hernández consulta y está interesante esta ¿se podrían bloquear peticiones en el servidor IPv6 only desde un prefijo único IPv4 de internet? bueno buena pregunta excelente bueno todos han sido excelentes y se los agradezco la verdad que esto da para otro webinar a mí me encanta cuando hacen este tipo de preguntas mira no lo digas mucho porque aceptamos propuestas de invitación de tu parte miren yo les puse acá déjenme poner esta lámina solamente me llevará 30 segundos en el caso de Linux y esto no debe dejar de ser así con los otros soportes en otros enrutadores lo interesante de este mecanismo es que el espacio de paquetes que voy a traducir pasa previamente por una selección lo dije anteriormente en el caso de Yul Yul me permite que yo le diga los paquetes que vas a traducir pasan primero por un filtro entonces yo le puedo decir mira no es que me vas a traducir todos los paquetes sino los que pasan por esta interfaz que cumplen con estas condiciones de protocolo incluso Magadre puerto de destino puerto de origen IP de origen IP de destino etcétera y después de eso solamente esos paquetes que pasan ese primer nivel de filtro son los que pasas al espacio de la traducción del mecanismo eso que te permite eso es lo que se llama espacio de preenrutamiento eso que te permite que tú en ese espacio de preenrutamiento puedas decirle ah mira pero si esta IP viene de este de este ACL o de estas listas que son IP maliciosas ni siquiera se las pasas así data center entonces ya está esa es la respuesta a tu pregunta vale excelente la respuesta es afirmativa y bueno y tiene lógica que esa es parte de seguridad perdón perdón Alejandro para comentar no solamente es afirmativa sino que se recomienda que sea así ok bueno excelentísimo José de verdad que bueno a Wesley y a ti me encantaría darles un aplauso presencial pero bueno me tocará hacer un aplauso virtual y un agradecimiento como siempre por su tiempo no por favor siempre es un lujo para mí poder aportar y estar acá un abrazo a todos y que todo esté muy bien un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso